Autoridades de seguridad pública afirman que no van a detener el combate a la criminalidad a pesar de las bajas. 41 policías han sido asesinados y 20 soldados en lo que va de 2016. En un hecho confuso, un agente policial se quitó la vida en Ayutuxtepeque. Los motivos del suicidio se desconocen. Si su aguinaldo no sobrepasa los 503 dólares, es decir, dos salarios mínimos, estará exento del impuesto sobre la renta. Así lo determinaron los diputados en la reunión de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Atilio Benítez debe esperar una semana más para conocer si le retiran el fuero o no. Autoridad embajador de El Salvador en Alemania lo acusan de tráfico de armas. Buenos días, gracias por iniciar un nuevo día junto a nosotros. Esto es Hechos AM. Vamos hasta las 8.30 de la mañana con información relevante tanto a nivel local como a nivel internacional. Gracias por preferir informarse con nosotros. Y un agradecimiento muy especial también a las personas que nos acompañan a través de la señal de Skype en el canal 181. De igual manera, estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook. Así que es otra forma que usted tiene para estar comunicado y contactado con nosotros. Bueno, y vamos a saludar a esta hora a parte de los equipos de Noticiero Hechos que ya se están desplazando a diferentes coberturas. Buenos días, Antonio Valladares. ¿Qué datos nos tienes? Buenos días. Manuel Célida, amigos que a esta hora se informan a través de Noticiero Hechos. Muy buenos días. Este día martes 15 de noviembre. Un día muy esperado por muchas personas, por diferentes razones. Uno de ellas, la esperada superluna que se ha podido apreciar desde el día domingo. Pero este lunes fue cuando más iba a tener su mayor apogeo, digámoslo de esta manera. Un espectáculo que sin duda no se había apreciado durante mucho tiempo. El 25 de enero de 1948 fue la última ocasión en la que se logró visualizar de esta manera, esta magnitud como se encuentra ahora, como parte de los datos, el diámetro de la luna, según científicos, ha aumentado un 14% y el brillo un 30%. Y esto no podrá ser visible nuevamente sino hasta el 25 de enero del año 2052. El 6 de diciembre de 2052 será cuando se podrá ver nuevamente este espectáculo que muchas personas han podido apreciar. Diferentes tomas se han viralizado por medio de las redes sociales, por medio de internet. Una vista totalmente muy hermosa la que se tiene de acá, del boulevard Orden de Malta, que es donde nos encontramos a esta hora de la mañana con nuestro compañero Juan Castellanos para poderles mostrar un poco de qué es el panorama que se ve desde acá, desde este punto. Tenemos un panorama muy amplio de la ciudad capital. Realmente una vista muy, muy bonita. También se puede apreciar el volcán de San Salvador. A esta hora de la mañana ya el sol ya empieza a salir. Una imagen que pocas veces se logra visualizar de otros puntos. De acá se puede tener un panorama muy bonito a esta hora de la mañana. Nosotros estaremos acá para poderles informar además de lo que vaya sucediendo con respecto al tráfico en los diferentes puntos de la capital, cómo va aumentando a lo largo de la mañana y cuáles son las rutas que usted podría tomar para poder llegar a sus diferentes destinos de llegar. Así es que esta es la información que les tenemos por el momento, Manuel y Celida. Bueno, gracias. Gracias, Antonio Valladares, por este reporte. También tenemos ahí la imagen de lo que está ocurriendo con el tráfico frente a la ceiba de Guadalupe en la carretera Panamericana. Así es que ya tiene usted un panorama claro de cómo amanece este día martes en cuanto al tráfico también. 5 con 34 minutos y ya hay fluidez vehicular, ya empiezan a circular los carros en esa zona. Así que es muy importante que usted lo tome en cuenta. Si sale en los próximos minutos seguramente encontrará estas condiciones en cuanto a tráfico y más adelante la vamos a seguir actualizando. Pero nos hemos quedado con esta imagen de la super luna, esta que ha encantado a millones de personas alrededor del mundo que se ha podido disfrutar de este fenómeno. Y es que desde hace 68 años que no se ve justamente con este esplendor que estamos disfrutando en este momento. Los cinco continentes pudieron observar el lunes la aparición de la super luna, un espectáculo mundial inédito desde hace casi 70 años. Oceania y Asia fueron los primeros en contemplarlo, luego Europa, África y América. La super luna se origina por la coincidencia de dos fenómenos astronómicos. La fase de luna llena con el momento en que el astro, cuya órbita es elíptica, está lo más cerca posible de la Tierra, dando así la sensación de ser más grande y brillante. La super luna puede parecer hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna llena en su apogeo según la NASA. El lunes el astro estuvo a 356.509 kilómetros de la Tierra, 20.000 kilómetros menos de lo habitual. La última vez que se pudo observar a la luna en las mismas circunstancias fue el 26 de enero de 1948. Y habrá que esperar al 25 de noviembre de 2034 para volver a ver este fenómeno. Bueno, debes destacar que el cielo salvadoreño también está muy despejado y eso ha permitido apreciar este espectáculo natural. Aquí en El Salvador, la super luna se ve diferente, pero no se ve como en otras partes del mundo donde se ve en una inmensidad este satélite natural. Sí, incluso se aprecia con otra coloración. El día de ayer, por ejemplo, muchas personas manifestaban a través de las redes sociales que le veían un resplandor en tonos rojo, naranja. Hoy la estamos viendo un poco diferente, pero se puede seguir disfrutando de este fenómeno natural que, bueno, vamos a poder disfrutar de aquí hasta el 2034. Así es, bueno, hay alerta también en las playas, en las zonas costeras, debido a que la luna se cree que tiene gran influencia en las mareas. Y hoy hay anuncio de Protección Civil y del Ministerio de Medio Ambiente de que habrá mareas irregulares a partir de hoy hasta el día 18 de noviembre. Así que hay que estar alerta, sobre todo si usted vive en las zonas costeras. Sí, de hecho, muchas personas, Manuel, ayer a través de las redes sociales nos consultaban, de hecho, y lo copiaban a la cuenta de Noticiero Hechos. Nos decían, bueno, ¿será que toda esta serie de movimientos telúricos que se han registrado alrededor del mundo tienen que ver con la superluna? Pues, bueno, justamente se ha reportado un sismo de 4.2 en la escala de Richter, frente a las costas de La Paz, a 71 kilómetros al sur de Zacatecoluca. Esta madrugada es sensible para las personas, sobre todo, que viven en esa zona y que lo compartían a través de sus redes sociales. Bueno, desde el fin de semana se han registrado movimientos telúricos en diferentes partes del mundo. Ya vimos lo que ocurrió en Nueva Zelanda, también en otras partes del mundo como Argentina, Chile también ha temblado. Así es que estamos pendientes de todo lo que ocurre. Así es, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo y le vamos a estar presentando los detalles. Pero bueno, Raquel Herrera se dirige hacia el departamento de Ocotepec, hasta Ocotepec en Honduras. Justamente desde ahí nos va a estar reportando y para conocer más acerca de la cobertura que va a estar brindándonos, nos estamos enlazando con ella para que nos comente más al respecto. Raquel, adelante. Muy buenos días en el estudio y para toda la audiencia que a esta hora se informa con Hechos AM. Decirles que en estos momentos, junto a mi compañero Manuel Velázquez, nos desplazamos sobre la carretera troncal del norte con destino a Ocotepec, un municipio situado en Honduras, donde hoy el gobierno de Guatemala, El Salvador y de ese país harán el lanzamiento oficial de la Fuerza Trinacional Antipandillas. Decirles que el evento está programado para eso de las 10 de la mañana y esta Fuerza Antipandillas tendrá, entre otras cosas, como objetivo detener la incidencia del crimen organizado, además el contrabando entre estos países. Las autoridades han dicho que en primera instancia van a compartir su información sobre perfiles de las estructuras criminales que operan y que emigran entre estos países. Esta es información en desarrollo que, por supuesto, nosotros les vamos a estar actualizando más adelante. Muy buenos días para todos. Bueno, recordemos que entre los compromisos adquiridos por el Triángulo Norte Centroamericano con Estados Unidos está el despliegue de esta Fuerza Trinacional, que como ya bien Raquel lo apuntaba, busca combatir el crimen en diferentes manifestaciones, ya sea a través del narcotráfico, a través del contrabando y una serie de situaciones. Entonces, esta fuerza se está desplegando a partir de hoy y tiene lugar ahí en Honduras, donde por supuesto va a estar presente Noticiero Hechos. Así es, y nos estaremos enlazando más adelante con Raquel Herrera para llevarle todos los detalles. Bueno, y les queremos comentar que en el espacio de la entrevista a eso de las 6.30 de la mañana estaremos conversando con el ingeniero René Novellino, presidente de Azafondo. Vamos a estar hablando del tema pensiones. Recordemos que hay una mesa técnica montada, al menos en teoría, en Casa Presidencial, donde se va a discutir el futuro del tema pensiones. Además, recordemos que la Sala de lo Constitucional admitió una demanda presentada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada y dejó congelado temporalmente el decreto legislativo que permitía al gobierno pagar deuda con deuda, es decir, abonar capital e intereses a una deuda que tiene el Estado con los trabajadores usando esos mismos fondos. De esto vamos a estar hablando hoy con el presidente de Azafondo, así que están desde ya cordialmente invitados. El tema de la economía sin duda nos afecta a todos, Manuel, y bueno, para las personas que quieran participar también en este foro, pueden hacerlo, ponemos a su disposición nuestra cuenta en WhatsApp para que envíe sus comentarios. 76-972-35, pero también en este día tenemos información sobre el entretenimiento y vamos con Lorena Menjíbar. Lorena, buenos días. Buenos días, Manuel, buenos días, Elida, compañeros, aquí en la salita de hoy en El Salvador, Manuel Linda. Vamos a hablar en el tema de los espectáculos de Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande y Rihanna. Además de Carrie Underwood, son los cinco cantantes que han sido nominados en la categoría de Artista del Año en los American Music Awards 2016, galardones que se llevarán a cabo el próximo 20 de noviembre en Los Ángeles, premios que son elegidos también por la preferencia y la popularidad también de estos artistas, y el público es el encargado de emitir sus votos a través de diferentes páginas web. Más adelante les contamos los pormenores de esta una de las mayores premiaciones de la música norteamericana, especialmente dedicada para todas esas personas que son seguidores de las tendencias musicales en Estados Unidos. Así que más adelante les contamos y también les mostraremos la foto que muestra el supuesto acoso sexual hacia Taylor Swift, algo muy polémico que le ha dado vuelta muchísimo a las redes sociales. Pero también estamos muy pendientes de los deportes con Meme Rivera, que también continúa aquí informándonos fielmente. Meme, buenos días. Buenos días, bueno, hay muchas noticias, pero lo más relevante de ayer en el equipo negro-naranja fue más negro que otra cosa, porque Edgardo Malvestiti, luego de haber clasificado a Club Deportivo Águila a los cuartos de final, en esta ocasión deja al equipo emplumado. Más bien fue cesado por parte de la directiva, ya que ayer dieron a conocer unos audios en donde supuestamente y aparentemente el técnico, ahora ex-técnico de Águila, pues atacó y dijo unas declaraciones en contra de jugadores, en contra del técnico, y esto molestó mucho a la directiva, por lo cual tomaron la decisión de que Edgardo Malvestiti no va más en el equipo emplumado. En su relevo llegará el que funge, como hoy, como director deportivo, Darío La Rosa, que llegó a media campaña. Sin embargo, el equipo emplumado, pues, tiene esta noticia que le cae como galde de agua fría, sobre todo en un episodio donde viene de ser subcampeón y ahora, ya clasificado a cuartos de final, tendrá un nuevo técnico. Pero, Linda, todos queremos saber qué pasará con el clima en este día. Bueno, buenos días a todos los que ya nos sintonizan y compañeros también. Muy importante que desde tempranito se abriguen porque para este día se espera el ingreso de un frente frío desde el Caribe y eso significará también vientos débiles hasta moderados en nuestro territorio. Además, no se descarta la posibilidad de lluvias en diferentes zonas del país. Importante también llevar el paraguas, por si acaso, eso sí, serían lluvias aisladas y de rápido desplazamiento. Más adelante vamos a conocer el detalle de las diferentes condiciones del clima que nos acompañará este día. Bueno, mientras tanto, vamos al detalle de otras informaciones, Celida. Así es, lo que ocurre a nivel nacional, un nuevo miembro de pandillas murió tras un enfrentamiento armado registrado entre agentes policiales y delincuentes. Según la Policía Nacional Civil, elementos de la corporación realizaban un patrullaje preventivo en el distrito de Italia, jurisdicción de Tonacatepeque, cuando fueron atacados a tiros de derecho. Un agente resultó con heridas y fue trasladado a un centro asistencial. Fuentes policiales aseguran que su estado de salud es estable. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, se muestra firme en su postura de no bajar la guardia contra las pandillas. Es importante destacar que en los últimos días se ha tenido un repunte de violencia y enfrentamientos armados entre elementos de seguridad y criminales. Más de 500 enfrentamientos entre miembros de pandillas y elementos de seguridad se reportan en lo que va de 2016. Según el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, estos se han intensificado en los últimos días. Solo el pasado fin de semana se registraron seis casos. Tenemos ya más de 500 intercambios de disparos en lo que va del año. En estos intercambios de disparos han muerto un poco más de 510 delincuentes que han disparado contra nuestras unidades. ¿En este fin de semana cuántos pandilleros habrían muerto en estos intercambios de disparos? Porque se hablaban que eran más de 30 solo en ese fin de semana. No, 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 eso no es así. No tengo el dato acá, pero deben de haber sido unos 10 aproximadamente. Ante el incremento de ataques y los 42 asesinatos de agentes de la policía en el año, el comisionado Howard Cotto confirmó que están trabajando de manera interna para prevenir más bajas. Estamos tomando otra serie de medidas que ya son de carácter interno, que no las comparto públicamente por obvias razones, pero que tienen que ver siempre con la protección. Entonces, respondiendo muy concretamente a su pregunta es en dos ámbitos. Uno es el ámbito generalizado que tiene que ver con un criterio de autoprotección y disciplina y otras de carácter interno que tienen que ver con información e inteligencia que no compartimos públicamente. En el caso específico del municipio de San Juan o Pico, donde la última semana se registró el asesinato de un agente policial y al menos seis pandilleros fallecidos en dos enfrentamientos, Cotto argumentó que se trata de la intervención policial para contener a los grupos criminales en zona donde operan. Hemos identificado las zonas donde más presencia tienen las estructuras que han tomado la decisión de cometer este tipo de hechos y hemos tenido una acción activa de búsqueda. En algunos casos, ellos han reaccionado de forma armada y han muerto. El mes de noviembre arranca con números rojos. La PNC contabiliza a la fecha 185 homicidios, 11 más que en el mismo periodo de 2015. Con imágenes de Virábalus, este es un reporte de Néstor Hernández. Y hablando de bajas en la Policía Nacional Civil, un agente se quitó la vida en Ayutuxtepeque. Las autoridades dicen desconocer la razón por la que tomó esta decisión. Sin embargo, algunos de sus compañeros afirman que la zona en la que residía está asediada por grupos criminales. De acuerdo a lo que manifiestan los compañeros, pues no mostró ningún comportamiento fuera de lo normal. Entonces no sabemos realmente qué es lo que pudo haberlo llevado a que él tomara esa decisión. En medio de los últimos ataques contra elementos de la PNC, que solo en lo que va de noviembre han dejado siete miembros de la corporación asesinados. Jaime Antonio Salvador Escobar, conocido como Chambita, de 45 años de edad, agente de la policía, se quitó la vida con su arma de equipo al interior de la Delegación de Investigaciones de Mexicanos, ubicada en la calle El Bambú, en Ayutuxtepeque. Hace como dos años vino de Santa Tecla y hoy se puso, bueno, prácticamente se había puesto el gancho de cabo, pidió permiso de salir de formación y que a menos de unas 15 metros a la sala de reuniones, solo se dio el disparo y se lo pegó en la cabeza el camarada. En enero sería ascendido a cabo. Fuentes cercanas sostienen que la zona donde vivía es conflictiva debido a la presencia de grupos delincuenciales. Aún así, no se explican el porqué de su decisión. Pensamos, porque no tenemos nada confirmado, que se pueda tratar por motivos de carácter familiar o personal, por lo que él haya tomado esta decisión trágica. Allegados a la gente sostienen que los problemas a los que se enfrentan son muchos. La economía es uno de los factores que más preocupación les causa. Y hoy pues la vida social que tenemos, que es de andar con el pie bien puesto, y si no, pues nuestra vida y la de la familia, pues que corre riesgo, pero hay que pedirle paciencia y tranquilidad al criador. La vida nunca es fácil, pero ese es el extremo, así que no es lo ideal. En lo que va del año, al menos seis agentes tomaron la decisión de suicidarse. La policía cuenta con atenciones psicológicas para los miembros de la institución. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Antonio Valladares. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó la propuesta de crear Ciudad Policía. La titular de la institución se muestra sumamente preocupada ante el incremento de atentados en contra de elementos policiales y de la Fuerza Armada. Los agentes policiales y soldados de la Fuerza Armada se encuentran en la mira de las estructuras criminales. Desde 2013, los asesinatos de los cuerpos de seguridad se han incrementado. La Procuradora de Derechos Humanos salió en defensa de las personas encargadas de brindarle seguridad a la población. Pidió la creación de Ciudad Policía para proteger a los agentes y sus familiares. Asegura tener el respaldo de organismos internacionales de cooperación. Facilitarles vivienda en lugares más seguros. Facilitar el cambio de lugar de estudio para sus hijos en zonas más seguras. Gestionar empleos para sus cónyuges en lugares cercanos a sus viviendas. Darles facilidades para tener mejor acceso a los servicios de salud para su grupo familiar. En lo que va del año, 41 agentes policiales y 20 soldados han sido asesinados por estructuras delictivas. Es por eso que también exigió al Ministerio de Seguridad la creación de un plan de protección de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El plan se propone tres niveles de intervención. El primero es individual para la adopción de medidas en el entorno privado de las y los integrantes de la corporación policial. El segundo es a nivel corporativo para la adopción de medidas dentro de las instituciones de seguridad. Y el tercer nivel de intervención es interinstitucional. Como institución también harán su trabajo, aseguró la funcionaria de Derechos Humanos. En los próximos días crearán un programa de asistencia para los familiares de los agentes y efectivos militares que murieron en el ejercicio de sus labores o en otros hechos violentos. Como el apoyo psicoemocional, la asistencia médica, gratuidad en la educación de las hijas y de los hijos, apoyo técnico y financiero para la reconstrucción de su proyecto de vida, vivienda digna y en lugar seguro. Con estas iniciativas se pretende disminuir los ataques en contra de los cuerpos de seguridad. Lo que se desconoce de momento es si el gobierno le tomara la palabra a la funcionaria para la ejecución y financiamiento de las propuestas. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. El año escolar ha finalizado y las autoridades de seguridad están tomando medidas para mantener a los jóvenes alejados de la violencia. Conozcamos a continuación cómo pretenden hacer esto. Con bombos, platillos y redoblantes, los estudiantes salieron a las calles en el municipio de Santa Ana, no para celebrar el fin de año escolar 2016, sino para dar paso a una nueva estrategia de prevención de violencia. En lugar de perder tiempo en sus vacaciones, los jóvenes tendrán acceso a actividades recreativas y de aprendizaje en sus centros educativos. Todas estas actividades se enmarcan también en otras acciones que se van a desarrollar. Emprendedurismo, artesanía, música, teatro, actividades agrícolas donde tenemos huertos, donde tenemos laboratorios verdes, donde tenemos granjas escolares. En un país que promedia 15 personas asesinadas por día durante 2016 y con alta presencia de grupos criminales en comunidades de alto riesgo, la apuesta de las autoridades será mantener ocupados a los jóvenes en su periodo vacacional. Para ellos contar con espacios de recreación es necesario. Primeramente ayuda a que a los jóvenes no se metan en malos pasos y la distracción también, y es algo muy cómodo en el Salvador. Es algo bueno para nosotros porque siempre nos siguen inculcando cosas buenas para lo del departamento. A ver, pero ¿qué actividades crees que pueden hacer? No sé, podemos hacer varias cosas. ¿Con qué? ¿Jugar? ¿Ir a conocer más? Jugar, bailar, conocer, bailar, cocinar, por ejemplo. Es muy importante para no andar en malos pasos como las malas. ¿Qué crees que pueden hacer ustedes ahora que ya no van a estar en clase? Pues podemos ir a la escuela a estudiar más, a aprender más tal vez. ¿Actividades recreativas como jugar? ¿Qué pueden hacer? Sí, a dibujar, ir a aprender talleres de fútbol, informática, inglés. Entre manualidades, talleres de pintura, bisutería, danzas y deportes, los jóvenes contarán con cuatro semanas de actividades finalizando el 9 de diciembre. Según las autoridades, 128 centros escolares serán parte del proyecto en los municipios priorizados del Plan El Salvador Seguro. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, qué importantes estas actividades para mantener a los jóvenes alejados de actividades delictivas. Yo creo que los padres deben involucrarse también en buscar la vocación de sus hijos para que vayan a practicar deportes, para que vayan a aprender otro idioma o aprendan también algún oficio. Sin duda todos deberíamos estar involucrados y es importante el esfuerzo que se hace por parte de las municipalidades también que se suman a esta iniciativa poniendo diferentes cursos para los jóvenes, para los chicos, para que puedan aprovechar este periodo de vacaciones. Y bueno, ahí también dependerá de los padres, como tú decías, el involucramiento que tengamos nosotros de llevar a nuestros hijos y que participen de este tipo de actividades. Es fundamental el involucramiento de los padres porque al final mucha de la educación de sus hijos o la mayor parte de la educación de sus hijos depende directamente de ellos y también mantenerlos alejados de hechos delictivos. Sin duda, así es. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de... Gracias por continuar en Sintonía de Canal 12. Ya estamos aquí con nuestros compañeros en la Sala de Noticiero Hechos para continuarles informando en este día martes. Son las 5 con 57 minutos y bueno, los saludamos nuevamente. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, buenos días. Felices de poderles acompañar en otra jornada más. Bebe, yo tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con Argentina hoy? Hoy es un partido sumamente importante para Argentina. De momento está en puestos de descalificación, ni siquiera en repechaje, pero se enfrenta a un viejo conocido de Sudamérica en donde siempre le complica. Incluso en casa se enfrenta a Colombia que también urge de seguir sumando para seguirse consolidando en puestos de clasificación. Y antes alguna vez Argentina se había visto en un dilema como este, porque realmente todos tenemos la imagen de la Argentina campeona, la Argentina de grandes estrellas como Messi y vemos que está muy complicado. Desde principio del siglo pasado, donde se fundó la Asociación de Fútbol Argentina, nunca había tenido una crisis tan grande como la que tiene hoy. No por falta de jugadores, sino a nivel económico, a nivel de estructura y eso ya se está reflejando también. También Argentina acaba de dejar de ir tres títulos, Messi no se reencuentra con sus equipos, pero sí, el momento que está pasando Argentina es sumamente duro. Vimos como Edgardo Bausa tomó las riendas del equipo ante una crisis donde se formó una comisión, parecido a lo de acá, una comisión para elegir al nuevo técnico. Sin embargo, hoy es un partido trascendental para Argentina y de eso vamos a estar hablando más adelante. Algunos medios internacionales decían hoy, los argentinos, de hecho el que estaba narrando era un argentino, decían para los argentinos este no es un día de fiesta, este no es un día en el que el corazón lo vamos a tener en la mano esperando el resultado de este partido. Y es tan importante, bueno, sabemos que Argentina, Brasil, son países donde el fútbol es casi que una religión, pero Edgardo Bausa cambiará prácticamente todo el esquema de Argentina para darle una nueva cara a esta albiceleste que por el momento sigue en momentos difíciles en la Comebol. Vamos a estar muy pendientes, a ver qué pasa ahí en Argentina. Pero bueno, vamos a enlazarnos en este momento con Néstor Hernández, que ya nos tiene su reporte desde el lugar de los hechos. Buenos días. Gracias, Célida, buenos días. Compañeros en el estudio, amigos televidentes, comentarles a esta hora de la mañana nos encontramos en el municipio de Santa Tecla. Estamos en la carretera Panamericana, sabemos que en el sentido de Santa Tecla buscando hacia el occidente y van a ver ustedes cómo se encuentra en estos momentos el sector o el tráfico vehicular. Acá está bastante, bastante tranquilo buscando hacia el occidente. Digamos que la mayor cantidad de vehículos sí es del transporte colectivo, las diferentes unidades, sobre todo de costes, que van buscando hacia el occidente. Así que ven ustedes ya la actividad ha comenzado. Acá en la zona, pues, comentarles también que las diferentes aceras se encuentran bastante, bastante limpias y bastante desalojadas, porque el mismo alcalde de Santa Tecla ha decidido que no se ubiquen ventas aquí en el sector. Así que es constante el patrullaje del CAM acá para evitar esto. De momento todavía no se observan los elementos del CAM, pero más adelante sí, cerca de las seis de la mañana, ellos vienen para constatar que todo se encuentre con normalidad. Ven cómo se encuentra a esta hora de la mañana las diferentes, aquí las aceras, sobre todo, que son las que están prácticamente desalojadas, únicamente los vendedores de periódicos se encuentran en la zona. Así que eso es importante porque ya está iniciando una nueva jornada laboral, una nueva jornada para las personas acá del municipio. Y esto es, pues, también muy importante el hecho de que en cuanto al clima, por ejemplo, vamos a ver en estos momentos un cielo bastante despejado acá en Santa Tecla. No hay mayores inconvenientes en cuanto a que, bueno, incluso en el otro sector se puede ver hasta la luna todavía a pesar de esto. Comentarles también acá, pues, algunos problemas en cuanto a basura. Digamos que algunas personas en horas de la noche, sobre todo, tienden a dejar, a arrojar basura acá en el sector, a pesar de que el basurero se encuentra a un metro, dos metros, de la zona donde ellos han lanzado la basura. Así que hay que tener también conciencia en cuanto al medio ambiente, en cuanto a lo que estamos dañando en nuestro país y en el mundo también. Así que hay que tener mucha conciencia en respecto al tema de la basura. Así que eso es lo que está pasando acá en Santa Tecla, un clima un poco frío, amanecido, pero se puede disfrutar más que sufrirlo. Así que está bastante tranquilo el clima y ven cómo se encuentra el panorama también del tráfico vehicular, donde ya vienen ingresando bastantes vehículos y también buscando la zona del occidente de Santa Tecla y el occidente del país, compañeros. Méstor, precisamente sobre eso te iba a preguntar. Se ve que el clima ha amanecido bastante fresco ahí en la zona de Santa Tecla. ¿Se puede percibir ya el cambio de la temporada lluviosa a la temporada seca? Claro, claro, eso es bastante notorio, sobre todo lo hemos visto en algunos árboles, algunos árboles también un poco más secos de lo normal. Acá todavía están, digamos, un poquito verdes, pero sí hay zonas donde se puede ver incluso hojas en el suelo. Vamos a tratar de meternos un poquito al parque para que tengan ese panorama que yo les estoy describiendo, porque incluso acá en la parte interna van a observar en el suelo mucha hoja que se encuentra en el lugar, ya como lo decías, un cambio de temporada, un cambio ya que ustedes pueden observar, ven la gran cantidad de hojas que se encuentran acá, incluso pues también acá en la zona donde no suelen pasar la escoba porque estamos hablando de zona donde hay césped, entonces ven cómo la gran cantidad de hojas se van acumulando, así que esto es parte ya también del cambio de temporada que ya mencionaba, el cambio del clima en esos días, así que para que lo tomen en cuenta también el hecho de que vamos a tener unos climas pues, digamos que un poco de frío, pero disfrutable con unos árboles ya secándose un poco, con muchas hojas también en el suelo, así que para que lo tomen en cuenta también nuestra población, de que es un clima agradable que se puede disfrutar acá en Santa Tecla y estamos en uno de los parques más importantes también del municipio. Y muy despejado el cielo también, Néstor, hasta hace algunos minutos todavía se podía disfrutar de la luna. Claro, claro, acá el cielo está completamente despejado y prácticamente no vemos ninguna nube aquí en el sector, así que también para que la gente lo pueda apreciar, pueda apreciar, bueno, ya la luna ya se está ocultando en estos momentos, pero sí hasta las 5 de la mañana con 45 minutos ahí veíamos que se encontraba la luna, acá pues el cielo prácticamente ya recibiendo los rayos del sol también en nuestro país y ven cómo está completamente despejado, así que esto va a ayudar un poco para que la población no tenga ningún retraso, a veces cuando llueve nos genera algunos problemas hasta de salud, digamos. En cambio con estos climas creo que la gente lo va a disfrutar más y va a buscar con más ganas el hecho de ir a trabajar, que sabemos que a algunas personas todavía les cuesta un poco levantarse en la mañana. Gracias Néstor, gracias por tu respuesta. Vamos a continuar con más información, les comentamos que la Asociación Nacional de la Empresa Privada se muestra satisfecha tras la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional las reformas a la Ley de Autónomas que excluyó la representación de sus miembros en instituciones como ANDA, CEPA, entre otras. Es importante mencionar que en 2012 se aprobaron una serie de reformas que dieron potestad al Presidente de la República para decidir quiénes representarían al sector privado en las instituciones autónomas. Javier Argueta, director legal de la ANEP, sostiene que la propuesta que fue presentada durante el gobierno de Mauricio Funes violenta el artículo 135 de la Constitución que habla sobre el debate de los proyectos en la Asamblea Legislativa antes de ser aprobados en sesión plenaria. La Sala ha dicho que se ha violentado el libre debate de las comisiones, se ha violentado el libre debate parlamentario, se ha violentado el principio de contradicción donde las fuerzas políticas deben de debatir para efectos de demostrarle a sus representados el contenido de las normas. Esta no es la primera resolución que condena al Estado salvadoreño. Las Naciones Unidas, a través de OIT, obliga al Estado salvadoreño en una resolución del año 2014 y le dice que reformen las instituciones autónomas. Y esta es una buena noticia para aquellos trabajadores que reciban un aguinaldo menor a dos salarios mínimos, ya que según un acuerdo al que llegaron los diputados, dicho sector de empleados estarían exonerados de la renta. Eso sí, los diputados aprueban como todos los años un decreto que contempla esta iniciativa. Para que la propuesta logre el aval en el Congreso se necesitan 43 votos. Vamos a otros temas. El gobierno a una deuda 44 millones de dólares correspondientes al pago del FODES del mes de octubre y noviembre a las 262 alcaldías del país. Este atraso podría significar que los empleados municipales no reciban salarios ni aguinaldo. Conozcamos más al respecto a continuación. El atraso en el pago del FODES podría pasar factura a los empleados de muchas municipalidades al finalizar el año, quienes no recibirían su salario irrespectivo aguinaldo. Así lo confirmó el presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, Rogelio Rivas. Al no cancelar el gobierno antes de la primera semana de diciembre, los dos meses atrasados, en ese caso serían las alcaldías de los municipios pequeños los afectados. El 25% que ocupan los gobiernos locales para gastos administrativos y para gastos operativos puedan ocupar el 100% de esos fondos para el pago de salarios y para el pago de aguinaldos. Eso lo queremos hacer con el FODES de octubre y de noviembre. El gobierno les adeuda 44 millones de dólares a las municipalidades, 22 millones de octubre y 22 millones de noviembre. En su última intervención pública, el presidente de la República informó que hasta finales de este mes se cancelará solamente octubre. Entregamos ya los fondos que correspondían al mes de septiembre a las alcaldías y a finales de este mes nos estamos preparando para entregar el mes de octubre. O sea que estamos al día de las alcaldías. Si lo deposita a finales de este mes, el mes de octubre, ya estaríamos en mola con el mes de noviembre. Nosotros esperamos que nos depositen octubre y noviembre, tal como debería de serlo. Por ejemplo, la alcaldesa de Candelaria de la Frontera del Departamento de Santa Ana dice que la situación que atraviesan las municipalidades es preocupante. Tan básico para los territorios como son los agricultores entre hombres y mujeres y mantenerle sus caminos vecinales accesibles, con buena conectividad y sin poder, ¿cómo lo logramos? Para que ellos puedan sacar su respectiva producción. En los últimos meses, el gobierno ha experimentado problemas en el pago del FODES a las municipalidades por la falta de recursos, incluso generando bloqueo de calles por el descontento de muchos alcaldes. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. El Instituto de Desarrollo Municipal entregó un préstamo por 67 mil dólares a la alcaldía de Candelaria de la Frontera en el departamento de Santa Ana. El financiamiento servirá para la compra de inmuebles y favorecer a los agricultores de este municipio que se convierte en el primero en recibir este tipo de préstamos. La ley orgánica de ISDEM habilita a la institución para facilitar este tipo de ayuda a las comunas. Seis de la mañana con once minutos y seguimos muy pendientes de la condición del tráfico, por eso nos conectamos con nuestro compañero Antonio Valladares, que nos cuenta el reporte en estos momentos. Buenos días nuevamente. Nos encontramos específicamente en la carretera que conduce a Secomalapa, a la altura conocida como el Rancho Navarra, para poderles mostrar un poco el panorama acerca del tráfico para las personas que se conducen a esta hora de la mañana desde las inmediaciones de la Terminal del Sur de San Marcos y transitan por esta arteria para que pueda ver cuál es el panorama que usted encontrará si piensa transitar por esta arteria. El tráfico que ustedes ven en este momento en sus pantallas es por el semáforo que se encuentra en la zona, tener un poco de paciencia, esto es para que todo pueda fluir con normalidad. Recordar que esta zona es de las más transitadas de la capital, ya que acá convergen diferentes puntos que llevan hacia San Salvador, hacia la zona de la calle Antigua Huizúcar, hacia Antigua Cuscatlán, Santa Elena. Entonces, este lugar es uno de los que más vehículos transitan a esta hora de la mañana, se suele generar un poco de tráfico. Sin embargo, para las personas que vienen de las cercanías del Estadio Cuscatlán de San Salvador y se dirigen hacia la Terminal del Sur, ese es el panorama que encontrará, totalmente despejado, todo transita con total normalidad. Hablábamos un poco con los conductores, alguien nos mencionaba que es de tener un poco de precaución acá en el alrededor, ya que según informaban sujetos, al parecer a bordo de motocicletas, han tomado este punto como zona de asalto, por lo que piden a las autoridades que puedan tener mayor presencia acá en este punto específicamente, porque se ha vuelto un lugar donde ya la delincuencia ha tomado, al parecer, esta zona y los conductores ya muestran un poco de temor al transitar por acá. El semáforo hace que se detengan un poco y es una oportunidad para las personas que andan delinquiendo a esta hora de la mañana. Así es que también se pide mayor presencia de las autoridades policiales para que puedan dejar de suceder este tipo de incidentes. Este es el panorama que usted encontrará volviendo al tráfico, no hay mayor complicación, solamente como le mencionábamos, parar un poco para el semáforo que todo pueda fluir con normalidad, pero luego de eso no hay mayor percance, mayor distracción que pueda hacer si usted se dirige a sus diferentes actividades a esta hora de la mañana. Este es el reporte que les tenemos a esta hora de la mañana con respecto al tráfico que se podría o se genera en este lugar en la carretera Acomalapa a la altura del Rancho Navarra. Bueno, gracias a Antonio Valladares por este reporte sobre el tráfico en la zona del Rancho Navarra. Recordemos que ahí también dentro de poco van a comenzar los trabajos para la construcción de un nuevo paso a desnivel. Además, un llamado de alerta a las personas que circulan, sobre todo por lo que decía él, que el semáforo tarda mucho y a veces esto crea las condiciones para que sean blancos de asalto las personas que transitan por este sector. Sí, bueno, las recomendaciones ya se las hemos reiterado anteriormente en Noticiero Hecho. Siempre recomendamos manejar o conducir con las ventanas hacia arriba. Obviamente estar alejado por completo o llamar la atención, gritarle y llamar la atención con dispositivos electrónicos y de alguna manera pues estar muy alerta a lo que sucede a su alrededor para tomar alguna acción en caso de que suceda algo desafortunado. Sobre todo en las horas pico donde es una feria principal, personas que se dirigen al aeropuerto, personas que regresan del aeropuerto. Tengo un par de familiares que viven por ahí y las horas más críticas son las 6 de la mañana, 12 de la tarde y las 5 de la tarde donde ya conocemos que en diferentes puntos de El Salvador, pero sobre todo en este sector donde la cola, sobre todo de las personas que vienen de Montserrat para ese semáforo, la cola es sumamente larga. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, otros datos importantes de los que ya les informábamos este día va a tener lugar el despliegue de la Fuerza Trinacional, esta fuerza conjunta creada por Honduras, El Salvador y Guatemala como parte del Triángulo Norte y que forma parte también de los compromisos adquiridos por esta región de Centroamérica con Estados Unidos. Hoy se hace el despliegue de esta fuerza trinacional que va a luchar contra el crimen en la región centroamericana. Nuestra compañera Raquel Herrera ya se encuentra dándole cobertura a esta información y nos informa, Raquel, un gusto saludarte nuevamente. Muy buenos días nuevamente, Manuela, para ti y para toda la audiencia que a esta hora sintoniza Hechos AM. Decirte que ya nos encontramos en el punto fronterizo entre El Salvador y Honduras y específicamente en la frontera el COE, ya desplazándonos hacia territorio indureño donde hoy en Jotepec las autoridades harán el lanzamiento oficial de esta fuerza trinacional contra el crimen que como ya les adelantábamos más temprano tendrá, entre otras cosas, una incidencia en trabajar en contra las estructuras criminales que operan en estos tres países y que se desplazan y se refugian huyendo de las autoridades. Además, el trabajo contra el crimen organizado, el narcotráfico y tal. Bueno, Raquel, estamos pendientes de esta conexión contigo. Sabemos que estás en un punto de difícil conexión debido a la región donde te encuentras, pero estamos pendientes del despliegue de esta fuerza trinacional que no hay duda que va a dar un giro a la lucha contra el crimen en la región centroamericana. Por supuesto, Manuel, vamos a estar pendientes de estarles actualizando más información en cuanto ya nos encontremos en territorio hondureño. Gracias a Raquel Herrera por esta información. No hay duda que ese va a ser uno de los temas que va a dominar las agendas periodísticas durante este día martes. Así es. Y bueno, uno de los temas de los cuales estuvimos pendientes el día de ayer es que miembros de la juventud del partido FMLN marcharon hasta la Corte Suprema de Justicia. El objetivo fue pronunciarse en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Tenemos un reporte completo. Colgaron pancartas y gritaron consignas en rechazo a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y el partido Arena asegurando que hay una agenda para desestabilizar financieramente al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Piden a los magistrados y al partido en la oposición cesar estas acciones. Que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha tomado públicamente una actitud pasiva y a favor del partido Arena favoreciendo a este instituto político con diferentes resoluciones de inconstitucionalidad en los meses pasados. Son centenares de jóvenes afines al FMLN que marcharon por las principales calles de San Salvador hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. ¡Con saco y corbatas! ¡Rato de los patas! ¡Con saco y corbatas! ¡Rato de los patas! Aquí expresaron su descontento por la crisis que atraviesa el país que a juicio de ellos se debe al bloqueo de préstamos y resoluciones que afectan a la ciudadanía. Entre estas dicen la admisión de la demanda de las reformas hechas al Fondo de Obligaciones Previsionales. Esos 1.200 si bien es cierto que la mayor parte va para pagar la deuda queremos decirle que es irresponsable por parte de la derecha de que no se ponga a negociar verdaderamente porque de hecho esta deuda fiscal ha sido adquirida por los 20 años en los que ellos estuvieron en el gobierno. Así que nosotros también aquí los jóvenes pertenecientes a las bases del FMLN a nivel nacional aseguran que de ser necesario volverán a salir a las calles para defender la gestión del segundo gobierno de izquierda. Con imágenes de Juan Castellanos un informe de Raquel Herrera. La alcaldía de San Salvador y vendedores del centro capitalino conmemoraron el Día Nacional de los Trabajadores por Cuenta Propia. Aprovecharon la oportunidad para solicitar la aprobación de una ley que beneficie a ese sector además de incluirlos al sistema de salud del Seguro Social. Esta fecha es considerada necesaria para generar condiciones o mejores condiciones para que este sector sea productivo. Pues se ve bien muy bonito pero a la vez las personas no andan alegres porque ya saben que cada día más presión más presión que hay que salir adelante con la presión. Gracias compañeros y presten mucha atención a la condición climática de este día y vemos vamos a iniciar con este mapa que tenemos en pantalla vemos un fenómeno que podría estar afectando el territorio salvadoreño específicamente por la zona costera es muy poco como estaría pues afectando pero siempre hay que tomar en cuenta que esto puede ser generador de diferentes vientos o de humedad que esté ingresando a nuestro territorio a eso le agregamos que un frente frío ingresa al norte del Caribe por acumulación de humedad no se descartan algunas precipitaciones que serían aisladas de rápido desplazamiento y vamos también a conocer las diferentes temperaturas que tendremos en las distintas zonas de nuestro territorio iniciando con la zona central de San Salvador en donde se reportarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados mínimas de 19 grados centígrados nos vamos al occidente también el oriente del país San Miguel con temperaturas máximas de 35 grados centígrados mínimas de 6 grados centígrados podemos ver que pues estará haciendo mucho calor pero también hay que tomar en cuenta que tendremos ráfagas de viento ocasionales lo que significa también que el clima se tornará un poco más fresco especialmente en horas de la noche y en horas de la madrugada vamos a conocer también como cada día los horarios de la salida y la puesta del sol iniciando por la salida a las 5 de la mañana con 57 minutos y la puesta que se espera sea para las 5 de la tarde con 26 minutos así que tómelo muy en cuenta sobre todo si usted realiza diferentes actividades al aire libre continuamos con más información fuera de nuestras fronteras y es que dos semanas de lluvias ininterrumpidas en República Dominicana han causado el desbordamiento de ríos e inundaciones más de 18.500 personas fueron evacuadas en el norte del país y 131 pequeñas localidades rurales están incomunicadas las lluvias han ocasionado deslizamientos de tierra que destruyeron 47 viviendas han dejado además daños severos a otras 57 rupturas de carreteras y de 7 puentes entre las regiones más afectadas se encuentra la zona arrocera más importante de este país y bueno los fuertes aguaceros se deben a dos depresiones meteorológicas que han afectado este territorio de forma consecutiva así que están pues este país está bastante alerta realmente son muchos los daños tanto en estructuras afortunadamente hasta el momento no se registran pérdidas humanas pero nos mantenemos también bastante pendientes de estas condiciones climáticas y con esto regreso con ustedes compañeros gracias por continuar con la señal de canal 12 vamos ya al espacio de la entrevista antes aprovechamos para saludar a todas las personas que le dan seguimiento a esta transmisión a través de la red social facebook y también a usted que nos acompaña a través del canal 181 del sistema skype como siempre le recordamos que tenemos habilitado el número 76 97 1235 agréguenos a sus contactos en whatsapp y déjenos ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos a diario en este espacio esta mañana de martes nos ocupa una vez más el tema pensiones una reforma que no está siendo analizada aún y los abonos a la deuda del estado con los ahorros de los trabajadores que no está contemplado en el presupuesto 2017 pero tenemos algunos puntos importantes que ustedes deben conocer antes de iniciar el espacio de la entrevista uno de los temas que sigue en agenda en este 2016 es la reforma al sistema de pensiones el gobierno y el principal partido de oposición consideran que debe ser discutido en un escenario distinto y es por ello que se tiene previsto se busque un acuerdo en una mesa técnica en casa presidencial por ahora la mesa ha sido mencionada pero no se sabe bajo qué términos se discutirá o cuáles son las propuestas que serán llevadas por ambas partes al preguntarte a todo el gobierno como al partido arena solo reconocen que todavía las reuniones no han comenzado el gobierno ha nombrado un listado de representantes en esa mesa Rolando Mata diputado por el FMLN Julián Salinas asesor de la comisión de hacienda Oscar Anaya director de planificación de la secretaría técnica Nelson Fuentes en representación del ministerio de hacienda de arena solo se ha mencionado la posibilidad que participa el diputado René Portillo Cuadra falta conocer al resto de negociadores pero hay elementos importantes que debemos traer una vez más al centro de análisis el 24 de febrero de este año el gobierno presentó la propuesta de reforma de pensiones y tiene como base la creación de un sistema mixto a partir de ahí inició un debate pero sin lograr los consensos legislativos desde el año 2006 el gobierno ha estado prestando los ahorros de los trabajadores afiliados a las AFP para pagar las pensiones de quienes quedaron en el sistema público que estaba en manos del Seguro Social y el INPEP en este 2016 esa deuda alcanzó ya los 5.200 millones de dólares la deuda del gobierno con los trabajadores crece a un ritmo de 400 millones de dólares al año en los últimos meses generó acaloradas discusiones que el gobierno no aprovisionó el pago de capital e intereses de esa deuda para cerrar 2016 el agujero fue de 71.1 millones de dólares buscando soluciones a ese acuerdo el 29 de septiembre por sorpresa se aprobó una reforma del FIDE y Comiso de Obligaciones Previsionales creado en 2006 que permitiría ya no solo prestar para pagar pensiones sino usar ese mismo fondo para hacer abonos al capital e intereses de esa deuda emitiendo como comprobante de pago más certificados de inversión previsional el 30 de septiembre el sector empresarial presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esa reforma al final de cuentas vamos a terminar con papeles con títulos y los fondos de pensiones se van a terminar y las personas que pretendan pensionarse con sus ahorros no va a haber dinero para hacerlo el 7 de noviembre la sala decidió admitir la demanda presentada por ANEP y esta vino acompañada de una medida cautelar que dejó fuera de circulación la posibilidad que el gobierno sigue emitiendo certificados de inversión como pago de su deuda con los mismos ahorros de los trabajadores los políticos reaccionaron a la admisión de la demanda por parte de los constitucionalistas seguramente estaban esperando que la asamblea prosperara la propuesta que ARENA había impulsado junto con otros partidos políticos para que se derogara al no prosperar la propuesta en la asamblea pues sale la sala a la defensa de los intereses de ARENA ¿verdad? entonces no es sorprendente la división es lamentable es lamentable porque eso significa que deja la sala en una situación absoluta de impago las pensiones para todos los pensionados mira yo creo que ese discursito confrontativo del FMLN contra la sala de lo constitucional no les luce a ellos que están gobernando ARENA fue muy clara y dijo ese decreto tiene vicios de inconstitucionalidad y además de eso se están tocando fondos propios de los trabajadores así que creo que la sala de lo constitucional espero que llegue a un término de poderlo declarar inconstitucional pero mientras la sala emite una resolución definitiva el tema vuelve al punto de partida en enero el gobierno necesitará una vez más fondos para abonar capital e intereses para pagar su deuda con los ahorros de los trabajadores y en el presupuesto 2017 esa partida por hoy se encuentra a cero funcionarios del gobierno han dicho que abrigan la esperanza de que se llegue a un acuerdo de reforma del sistema de pensiones lo antes posible este martes vamos a conocer la posición de Azafondo sobre los últimos acontecimientos en el tema pensiones iniciamos la entrevista de Hechos AM bueno y le damos la bienvenida una vez más a canal 12 al ingeniero René Novelino presidente de la asociación salvadoreña de administradoras de fondos de pensiones Azafondos ingeniero qué gusto saludarle una vez más gracias buenos días a todos buenos días Manuel muchísimas gracias por la invitación vamos a ponernos al día en el tema entonces exactamente me gustaría que comenzáramos hablando sobre lo que ha surgido como un punto importante creo yo en la reforma del tema pensiones y es esta mesa técnica que se ha creado en casa presidencial y que se pretende poner a funcionar entre una representación del gobierno y del partido arena cómo ven ustedes que el tema se discuta en esta mesa en casa presidencial bueno yo creo que más que hablar primero del lugar o la instancia que la convoca yo creo que es fundamental partir nosotros lo hemos mencionado en ocasiones anteriores que nos parece que este tema siendo de una importancia nacional y que toca a la vida prácticamente de buena parte de los salvadoreños tiene que ser discutido con una base técnica y en ese sentido vemos positivo el hecho de que se establezca una mesa que se plantee con el carácter técnico de que debe estar revestida esta discusión por supuesto para que esta discusión técnica tenga la mayor legitimidad posible debiera en lo posible de incorporar a buena parte de los sectores de la vida nacional o si no es posible por la dinámica misma de una mesa que uno sabe que entre más grande sea la participación se vuelve un poquito más difícil el avance lo que esperaríamos es que aunque se discuta en un grupo relativamente pequeño que los resultados y los avances y las discusiones de las mismas se realicen con suficiente transparencia y que existan instancias en las cuales pueda haber participación de diferentes sectores porque la solución a una problemática tan importante muy difícilmente se puede encontrar en la opinión de una o dos personas sino que idealmente debería de participar o tener el concurso de la sociedad misma pues porque como decíamos al inicio es un tema que nos compete a todos y por tanto de alguna manera debe de haber una instancia ojalá de transparencia o de participación al menos como para que los diferentes sectores puedan expresar sus opiniones acerca del tema e incidir en lo que se va a discutir en esa mesa ¿A ustedes como azafondos en algún momento les han tocado a la puerta diciéndoles que si quieren participar de esta mesa técnica? Hasta el momento no, no Manuel no nos han invitado a participar en la mesa nosotros hemos mencionado ya con anterioridad como azafondos que nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar en cualquier instancia o cualquier iniciativa que surja pública y privada en la cual el tema vaya a ser discutido no necesariamente para ser partícipes de la mesa si ese fuera el caso pues que bueno pero si no también pero si tener la oportunidad de proveer insumos de participar de contribuir con los estudios y la información que se tiene como para que cualquier decisión que se tome al respecto cuente con el soporte de los datos y de toda la experiencia que nosotros hemos venido acumulando a lo largo de estos 18 años de funcionamiento del sistema Ingeniero cuando usted hace énfasis en que la mesa debería ser inminentemente técnica se refiere a que la participación política puede generar algún tipo de ruido en determinado momento en la búsqueda de consensos en el tema pensiones a ver o sea yo creo que es importante aclarar su pregunta es muy buena al respecto una mesa técnica obviamente no puede estar excluida de la realidad política del país porque las decisiones al final del día le corresponden ser tomadas a los diputados de la asamblea legislativa la cual es una instancia de carácter político y por tanto no podemos decir de que esta es una propuesta que va a salir de una mesa técnica y que por tanto no hay una incidencia política debe de haber una incidencia política porque es un tema nuevamente de interés nacional a lo que me refería es de que no debería no debería ser una discusión que se base únicamente en criterios políticos sino que la decisión política esté sustentada con base en estudios y criterios técnicos porque las decisiones que se tomen o que se dejen de tomar al respecto tienen una incidencia que van más allá de una administración o del periodo en que va a estar en vigencia esta asamblea sino que afecta de forma general positiva o negativamente a la sociedad y en ese sentido es que nosotros insistimos en que aunque lógicamente la decisión es una decisión política al final del día tiene o debería de tener un sustento de carácter técnico en ese sentido nosotros visualizamos más bien como dos instancias una eminentemente técnica de soporte o apoyo a una comisión o una mesa de carácter político en la que se integren las diferentes fracciones que están representadas en la asamblea legislativa que insisto son al final del día los que van a tomar la decisión de aprobar o no aprobar determinadas medidas pero que nos preocuparía a ustedes de esta mesa en casa presidencial los términos en que se pueda negociar el tipo de propuestas que se pueda llevar a este centro de discusión entre el partido arena y el gobierno bueno como todavía no se ha instalado es como muy muy difícil o prematuro plantear preocupaciones más bien podría yo hablar de expectativas expectativas la expectativa nuevamente es de que sea de que desarrollen una metodología de trabajo en la cual se parta de información objetiva de diagnósticos que afortunadamente en nuestro país en este y en diversidad de temas siempre se dice que tenemos diagnostitis ¿verdad? tenemos infinidad de diagnósticos y en efecto hay una serie de documentos publicados por diferentes entidades que pueden servir de base claramente para la discusión en la mesa es decir no se parte de cero yo creo que esa es una gran ventaja de igual forma tampoco se parte de cero en lo que se refiere a la formulación de propuestas porque ya existe y nosotros hemos compilado nosotros me refiero a la asociación a la que represento junto con otras organizaciones que conformamos la iniciativa ciudadana para las pensiones una matriz Manuel en la cual se ha juntado todas las propuestas que las diferentes organizaciones del país de carácter sindical de carácter de gremiales empresariales tanques de pensamiento han formulado al respecto de pensiones con el objeto también de facilitar como un insumo a las instancias donde se puede llegar a discusión este tema para ver de que también hay bastante camino recorrido es decir esta mesa no va a empezar a partir de una hoja en blanco sino que hay bastante información que puede hacer que debería ser desde nuestra perspectiva tomada en consideración a la hora de la discusión para poder optimizar y hacer más eficiente la discusión pero como ven ustedes desde que el gobierno presentó en febrero su propuesta de reforma al sistema de pensiones luego ahí cobró fuerza el debate sobre la reforma pero a pesar de que ya estamos en noviembre han transcurrido una buena cantidad de tiempo los avances que se tienen en esta materia son bien pocos son más los puntos de choque que se han dado a lo largo del camino les preocupa a ustedes que no haya todavía una discusión en forma un análisis en forma de lo que podría ser a futuro una reforma del sistema de pensiones yo creo que la agenda nacional está llena de temas importantes y la prioridad según todos todos estamos claros ha sido el alcance del acuerdo de la semana anterior que dicho sea de paso sabemos que cubre un periodo específico de emergencia y que la discusión al respecto todavía va a continuar y en ese sentido comprendemos que luego del fallido intento de la aprobación de la reforma entre febrero y abril de este año pues la discusión ha girado más en términos de la problemática fiscal del país que dicho sea de paso es lógicamente un problema más grande y más urgente que el tema de pensiones sin embargo nosotros consideramos que es positivo que si ya el camino de la discusión para solventar el problema fiscal del país ya inició se ve inicio en paralelo a una discusión a profundidad del tema de pensiones y en ese sentido vemos positivo que se hable de la instalación de la mesa y tenemos una expectativa positiva de que se pueda encontrar una solución en la cual tal como hemos insistido en diversas oportunidades Manuel se plantee una reforma que no tenga una visión o un sesgo únicamente a solventar problemas fiscales de corto plazo en ese sentido en la medida en que se pueda encontrar una solución al problema fiscal del país de una forma más integral nosotros vemos que eso abre el espacio a una discusión técnica y profunda del tema de pensiones con el objeto de asegurarle a todos aquellos que nos están viendo hoy por la mañana que las medidas que se tomen se orienten a cumplir el objetivo de pagar pensiones suficientes de una forma sostenible y no únicamente a encontrar una solución de parche de corto plazo a la situación fiscal del país utilizando dinero que está o que debería estar guardado o orientado a cumplir el objetivo de respaldar las pensiones de los salvadoreños en ese sentido en la medida en que la solución al problema fiscal avanza yo creo que se va abriendo el espacio como para hablar de una reforma de pensiones que tiene sus propios retos y que tiene su vínculo también con el tema fiscal sin lugar a dudas y que por tanto debe ser una cuestión equilibrada entre hallar una solución a cómo se va a pagar la deuda del ICI y el INPEP que es un tema de carácter fiscal con el objetivo último del funcionamiento del sistema que insisto es pagar pensiones suficientes de forma sostenible a los salvadoreños entonces tenemos que encontrar una solución equilibrada entre esas dos necesidades En el tema de pensiones hay diferentes voces un informe del Fondo Monetario Internacional señalaba en julio que la propuesta que hizo el gobierno en febrero si bien resuelve un problema de corto plazo pero ellos tenían dudas respecto a la sostenibilidad en el tiempo ¿qué piensan ustedes ahora que el tiempo ha transcurrido y que sigue la discusión ahí pendiente de este informe por ejemplo del Fondo Monetario donde dice miren la situación con el sistema mixto que está planteando el Estado pues si bien puede solventar las necesidades que tenemos en determinado momento pero cuando lo vemos a lo largo del tiempo se vuelve insostenible Nosotros coincidimos y la sociedad salvadoreña ha tenido acceso eso recientemente también pusieron a disposición de los salvadoreños el estudio que fue financiado con recursos del BIDI que fue desarrollado por una firma mexicana respecto de la evaluación del sistema mixto y ahí hay una confirmación de lo que el mismo Fondo Monetario también ya había mencionado en el sentido de que la propuesta gubernamental pretendía únicamente o estaba orientada fundamentalmente a hacer llegar recursos en el corto plazo precisamente enmarcado en una crisis fiscal a cambio de dejar una deuda mayor a futuro que de acuerdo a esos estudios lejos de arreglar el problema lo que hacen es hacerlo más grande en el tiempo en ese sentido nosotros coincidimos con los diferentes sectores en que se plantean de que tenemos que balancear nuevamente objetivos de corto plazo que son legítimos en el sentido de que hay una situación fiscal difícil con los objetivos de mediano y largo plazo que son la sostenibilidad del sistema no podemos arriesgar por solventar un problema de caja de corto plazo no podemos arriesgar el futuro de millones de salvadoreños a cambio de cubrir necesidades que no son de pensiones sino que son de otra naturaleza y que por tanto deberían de tener idealmente otra fuente de financiamiento que esperamos que sea lo que se siga discutiendo en la mesa fiscal que está conformada entre el gobierno y el partido de oposición hay elementos también en este informe del Fondo Monetario Internacional que al leerlo a un cotizante seguramente le genera preocupación porque se menciona en ese mismo documento del Fondo Monetario de incrementar la edad de jubilación y la tasa de contribución esto para garantizar la sostenibilidad a largo plazo ustedes como ven estos elementos que no hay duda que en determinado momento van a entrar a discusión en la mesa esa que se está creando en casa presidencial yo la última vez que usted tuvo la gentileza de invitarme le comentaba que yo creo de que en una discusión de pensiones no puede plantearse ningún tema como tabú de entrar es decir hay que poner sobre la mesa todos los temas aquellos que son más bonitos y aquellos que son más feitos nosotros particularmente tenemos un criterio formado sobre el tema de la evaluación de esas medidas y lo que hemos planteado es si se van a analizar hay que analizarlas de forma integral me voy a referir específicamente al tema de jubilación de la edad de jubilación uno no puede aislar el funcionamiento del sistema pensiones de la realidad nacional y la realidad nacional es que en una economía que crece a los niveles que está creciendo la nuestra por muchos años ya en la cual la generación de empleo formal es 5 mil 6 mil 7 mil puestos al año y hay 60 mil jóvenes salvadoreños que desean integrarse a la fuerza laboral año con año en un contexto como ese uno debe analizar las consecuencias que tiene elevar la edad de jubilación y obligar a las personas a permanecer durante más tiempo en el mercado de trabajo de cara no a si tiene o no tiene la capacidad de seguirlo haciendo porque puede ser que tenga la fuerza física sino que el hecho de si hay suficientes puestos de trabajo para mantenerle el empleo a las personas mayores y generar empleo para las personas más jóvenes que se quieren incorporar al mercado laboral en ese sentido la discusión de pensiones tiene que estar rodeada también de elementos de realidad de crecimiento económico que hay otra mesa que lo tiene que ver de generación de empleo y de medidas que vayan orientadas a formalizar el empleo en el salvador si no tenemos esos otros elementos de discusión tomar una decisión de esa naturaleza puede ser de que se oriente como dice el fondo monetario a darle más sostenibilidad a esto pero puede tener efectos negativos en otras áreas fundamentales de la vida nacional por tanto su análisis no debe ser tan simplista como decir hay que subir de aquí para acá sino que hay que ver todas las consecuencias y como sociedad y como es un tema que afecta a todos que todas las personas tengan algo que decir al respecto es difícil que le vamos a preguntar a los 6 millones pero a través de diferentes consultas que se pueden hacer a organizaciones que representan a diferentes fuerzas vivas de la nación Ingeniero vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero al regresar vamos a hablar de rentabilidad vamos a hablar también de la cantidad que se recibe en el salvador como una pensión así es que les invitamos a que continúen con nosotros ya regresamos gracias por continuar en citoria de canal 12 esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el presidente de Azafondos el ingeniero René Novelino Ingeniero me gustaría que habláramos sobre lo que ha pasado con esta reforma que se hizo al fideicomiso de obligaciones previsionales el 29 de septiembre se aprobó la reforma el 30 ANEP presenta una demanda ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo que hay elementos de inconstitucionalidad en lo que se había aprobado el 7 de noviembre la Corte Suprema de Justicia acepta la demanda de ANEP y congela el mecanismo que se había establecido para pagar parte de la deuda que el Estado tiene con los ahorros de los trabajadores la pregunta es en enero el gobierno va a necesitar más fondos para poder abonar a esa deuda les preocupa a ustedes que no haya certidumbre sobre que se va a hacer con la deuda que tiene el Estado con los ahorros de los trabajadores A ver nosotros hemos mencionado ya con anterioridad y quizás señalar que vemos como muy positiva la medida cautelar que la sala de lo constitucional dictó en el sentido de que preserva mientras hacen el análisis respectivo de la demanda preserva el derecho de los trabajadores a mantener su ahorro y no tener que seguir invirtiendo en estos certificados para el pago de la deuda del gobierno dicho lo anterior la consecuencia natural de la medida cautelar es que el gobierno de la república debe de encontrar recursos e incluir dentro del presupuesto general de la nación del año 2017 el dinero requerido para hacer los pagos de capital e intereses que de acuerdo al programa de pagos corresponden para el año 2017 en ese sentido nosotros consideramos que faltando mes y medio como para que lleguemos a esa situación hay tiempo suficiente como para que el ejecutivo de forma no dudamos responsable encuentre los mecanismos adecuados para financiar esa obligación que el primer pago como usted bien señala va a tener que hacerse efectivo en enero yo quiero mencionar un tema al respecto todos los años desde el año 2006 hasta la fecha en los diferentes presupuestos generales de la nación ha sido incluido una partida para ese fin en ese sentido no es que en este momento tenga que ir a buscar como una cosa extraordinaria sino que ha sido un gasto ordinario que en este proyecto de presupuesto que fue presentado a la asamblea legislativa el 30 de septiembre ya no se incluyó sin embargo nosotros tenemos plena convicción que tratándose de una obligación legal de pago tiene que ser incluido en el presupuesto general de la nación es decir si en el presupuesto actual no está dicho presupuesto tiene que ser modificado porque la medida cautelar dejó como que si no existiera el decreto 497 y por tanto el gobierno de la república tiene esa obligación y de hecho yo escuché unas declaraciones la semana pasada del señor ministro de hacienda exactamente en ese mismo sentido que tienen la obligación legal de pagar y que tienen que encontrar una fuente de financiamiento diferente a la que habían definido en septiembre pasado para hacer frente a esta obligación ¿de cuánto es el abono que tendría que hacer el gobierno en enero a la deuda que tiene el estado con los ahorros de los trabajadores para ya ponerle cifras para ir poniendo cifras es un monto cercano a los 50 millones de dólares a los 50 millones de dólares que van a vencer ahí entre por cuotas de días no vamos a entrar en demasiado detalle pero arranca esto allá por el 9 de enero del próximo año es decir regresamos después de darnos los abrazos y el brindis de año nuevo regresamos a la realidad el 2 de enero que es un lunes el siguiente lunes es decir una semana después de eso tiene que empezar a hacerse efectivo no es que el 9 de enero venzan los 50 millones de dólares sino de que van a ir venciendo a lo largo de varios días de enero pero lógicamente como el gobierno sale de vacaciones ahí por el 23 de diciembre yo me imagino que esto tiene que quedar solventado en lo que resta del año 2016 como para que cuando tenga que hacerse efectivo el pago a inicio del próximo año ya esto ya esté contemplado ese es como digamos el marco de acción nuevamente al igual que en octubre no va a ser sorpresa ya es algo que se sabe que se tiene que pagar y en este caso ya habiendo una medida cautelar se sabe que tienen que encontrarse una fuente de financiamiento alternativo para esa obligación al igual que cualquier otra obligación que tenga el estado de pago a lo largo del otro año 2017 Ingeniero hay un elemento que me parece importante y que yo creo que se lo debe aclarar a las personas que nos sintonizan esta mañana que la deuda del estado con los ahorros de los trabajadores es diferente al tema del pago de las pensiones a los jubilados del antiguo sistema porque cuando se admite la demanda el discurso político fue que los 169 mil 747 pensionados del antiguo sistema los que quedaron con el ISI y el INPEP estaban en peligro ya sus pensiones yo sé que usted ya hizo la aclaración pero para tranquilidad tal vez de las personas que nos están sintonizando que esos son temas que son totalmente opuestos y que están en puntos totalmente distintos así es y le agradezco mucho la oportunidad de reiterar esto que ya que como usted bien señala ya habíamos aclarado y que también en las declaraciones del ministro de Hacienda quedó también claramente definido lo que hace la medida cautelar es dejar suspendido el efecto del decreto 497 que le permitía al gobierno financiarse con ahorros de los trabajadores el pago de capital e intereses de una deuda que el estado tiene el mecanismo que garantiza el pago de los pensionados del país sigue vigente y siguen habiendo recursos para el pago de la misma la medida cautelar no tiene ninguna afectación ni pone en riesgo el pago de las pensiones de los 160 y pico en mil de personas de salvadoreños que se plantea y en ese sentido tienen que tener tranquilidad y la garantía de que ese mecanismo no ha sido afectado y por tanto el reto si acaso existe alguno es la inclusión dentro del presupuesto de los dineros necesarios para el pago de una deuda del estado no de pensiones porque las pensiones tienen su propio mecanismo de financiamiento a través del mismo fideicomiso de obligaciones previsionales en ese contexto es importantísimo decir que estamos hablando de dos cosas diferentes porque insisto el pago de pensiones tiene un mecanismo de pago que está garantizado y el reto nuevamente es para que el estado ya con una medida cautelar de por medio ponga dentro del presupuesto y financie por supuesto el pago de lo que le corresponde a partir de enero del próximo año de hecho yo leí algunas declaraciones suyas que publicaban diferentes medios y se hablaba de que ya se había solicitado para el pago de las pensiones 2017 un estimado de 613 millones de dólares que esto es lo que le va a garantizar las pensiones a las personas que quedaron con el antiguo sistema que todavía se jubilaron con el IS y con el INPEP así es anualmente estos institutos hacen un presupuesto de lo que van a necesitar pagar el próximo año y se hace un programa anual por parte del fideicomiso para hacer las emisiones para ir cubriendo esas pensiones ese mecanismo ha estado en funcionamiento desde hace 10 años y para el próximo año como usted bien señala sigue vigente y hay un programa de colocación de igual forma hoy en noviembre y en diciembre justamente un día después de que salió la medida cautelar se hizo la compra de los bonos necesarios para el pago de las pensiones de noviembre y a inicios de diciembre se va a hacer otra colocación para cubrir el pago de las pensiones de diciembre y las pensiones de navidad o el aguinaldo de los pensionados en ese sentido el mecanismo sigue funcionando y lo que lo que hay que encontrar es una solución integral a la a la problemática fiscal incluyendo la reformulación del presupuesto general de la nación del 2017 que necesita incluir esta esta obligación de pago ingeniero hay elementos importantes respecto a la deuda del estado con los fondos de los trabajadores desde 2006 cuando se creó el fideicomiso de obligaciones previsionales a 2016 se hablaba de una deuda de 5200 millones de dólares pero vemos que ya con los fondos de 2017 está casi por llegar a los 6000 millones de dólares a mi la pregunta que me surge es como puede afectar este agujero que se está creando en los ahorros de los trabajadores de que el gobierno le presta le presta le presta como puede afectar a futuro la rentabilidad de las pensiones de las personas que se van a jubilar con las administradoras de fondos de pensiones yo creo Manuel que esa es la pregunta del millón y que sin lugar a dudas va a tener que ser abordada en esa mesa técnica se lo voy a plantear así a ver el ISI y el INPEP no tienen plata para pagar pensiones desde el año 2002 desde el año 2006 se estableció este mecanismo del cual hemos estado hablando en virtud del cual la gente que está ahorrando para sus pensiones en las AFP presta de forma obligatoria dinero para que se sigan pagando estas pensiones y el estado de El Salvador desde hace 10 años directamente no está pagando esas pensiones aunque es su obligación como un gasto más como cualquier otro que tenga el estado como política pública se definió que ese pago de pensiones se iba a hacer mediante la emisión de deuda y que íbamos a obligar a otro colectivo a comprar esa deuda entonces yo creo que en la mesa se va a tener que analizar es sostenible en el tiempo pensar que un gasto corriente es decir algo que todos los años tenemos que hacer lo vamos a financiar 100% con deuda esa es una pregunta más de carácter fiscal debemos hacer eso porque como usted bien señala ahorita son 5 mil y pico pero si seguimos emitiendo 500 600 millones de dólares al año de deuda lógicamente el saldo de la deuda va a ir aumentando en el tiempo el pago de intereses necesarios va a ir aumentando en el tiempo y los abonos de capital van a ir creciendo eso es desde la óptica puramente fiscal ahora se lo quiero plantear desde la óptica de su pregunta que es lo que a mi más me preocupa porque es la cancha de acción nuestra que pasa con el derecho de los que estamos prestándole plata al estado resulta que llevamos 10 años prestando plata más de 5 mil millones de dólares y las condiciones bajo las cuales le prestamos la plata al estado no son desfavorables a los dueños del dinero a 2 millones de salvadoreños que a diferencia del sistema anterior nuestra pensión se calcula y se paga con base al ahorro que uno tenga disponible en la cuenta de ahorro que está en mi nombre por tanto si mi dinero está invertido al 2% durante 10 15 20 años cuando yo me vaya a retirar voy a tener menos dinero que si yo pudiera tener esa misma plata invertida al 5 al 6 o al 7% esto es matemática yo sé que es muy temprano quizás para estar haciendo remembranzas desde cuando nos pegaban unas grandes revolcadas en el colegio o la universidad hablando de matemáticas pero para cualquiera es claro que no es lo mismo invertir 100 dólares al 2% de interés que al 6% de interés ¿verdad? en ese sentido el reto para el nuevo sistema no es de que no haya plata para pagar pensiones sino que hay una afectación porque no se le permite al dueño del dinero invertir su plata en aquellas opciones de inversión que le son más favorables para el financiamiento de una mejor pensión entonces por un lado hay una temática fiscal que discutir que es es legítimo que un gasto corriente se financie 100% con deuda al infinito y más allá y por el otro lado es legítimo que le pidamos a los salvadoreños que reciban menos pensión por subsidiar al Estado para que pague una tasa menor de interés que la que debería pagar porque ha decidido financiar un gasto que le corresponde al Estado y lo ha decidido financiar con deuda y con deuda relativamente barata afectando el derecho a pensión de un colectivo de dos millones de personas para mí esa es la pregunta del millón cómo balanceamos los intereses legítimos del Estado estamos todos de cómo encontrar una solución a financiar un gasto público pero por otro lado señores si este es el futuro de la gente aquí y cuando se le venga a calcular una pensión menor a la expectativa que la gente tiene la gente va a reclamar y va a decir bueno y qué pasó y eso es legítimo esa pregunta es legítima que como sociedad le demos una respuesta balanceada a ambos cosas a mí me llamaba la atención porque la última vez que usted estuvo acá hacíamos el ejercicio si yo tengo 100 dólares ahorrados como fondo de retiro cuánto le he prestado al Estado y usted me decía 58 dólares eso significa que esos 58 dólares están ganando una rentabilidad del 1.9% o dos puntos porcentuales mientras que los otros 42 dólares están invertidos a una rentabilidad mayor a pesar de que hay una diferencia y que los 42 dólares que tengo invertidos me están ganando más rentabilidad al final esto va a tener un impacto grande cuando yo me retire que es lo que está usted explicando en este momento exactamente exactamente y la afectación yo quiero insistir es una afectación a nivel individual porque es ahorro individual es decir si mi dinero tiene que ser invertido al 1.9% o al 2% la mayor parte de él el 58% ahorita lógicamente eso le pone un ancla restringe la posibilidad de que mi dinero se vaya incrementando en el tiempo y lo voy a pagar de forma individual percibiendo una pensión menor a la que podría haber recibido si mi dinero pudiera ser invertido todo al 6% entonces vuelvo a insistir creo yo que una temática fundamental en la discusión técnica de este tema es encontrar un mecanismo sostenible del pago de la deuda del ICI y del imperio y por otro lado medidas que vayan orientadas a mejorar las pensiones de los salvadoreños si no encontramos una solución balanceada para estas dos necesidades o vamos a tener una problemática fiscal porque para el próximo año Manuel son 220 millones de capital e intereses que hay que pagar dentro de 8 o 10 años eso va a ser más de mil millones de dólares al año ¿por qué? por esa dinámica de seguir endeudándonos año con año eso desde el punto de vista fiscal y qué va a pasar cuando empecemos a calcularle las pensiones a la gente bajo las normas del nuevo sistema y la gente perciba pensiones mucho menores de las que tenía la expectativa vamos a tener problemas entonces volviendo a su pregunta inicial este es el momento de discutir la temática pero en una visión amplia no para solventarle el problema al estado por 2 o 3 años y dejando después una deuda futuro mayor sino que es el momento de entrarle a esto enrollarnos las mangas todos y encontrar una solución integral a la problemática que ya hay una afectación real a las pensiones y por otro lado ya hay una deuda de más de 5 mil millones de dólares acumulada y como estado responsable vamos a tener que encontrar una solución a ambos retos yo creo que acá hay dos escenarios que creo yo que debemos analizar también la situación de Chile en ese momento se ha hablado de que Chile está queriendo retroceder en el tema de las administradoras de pensiones que hay protestas que hay una serie de situaciones pero el Fondo Monetario por otro lado le dice a Chile sostenga el sistema porque consideramos que puede funcionar en el tiempo la queja principal de los chilenos es la baja o el poco dinero que reciben como pensión y decían que no está acorde al sistema de vida de Chile a los gastos que tiene una persona para vivir en Chile esto puede ocurrir en El Salvador si se continúa con esta situación al llegar el momento que usted nos decía cuando la gente diga mire que poquito me dan de pensión o sea si definitivamente ese es el reto principal que tenemos que tenemos en El Salvador y que estamos viendo en el caso chileno también probablemente por razones no totalmente comparables nosotros tenemos tenemos retos mayores que los chilenos porque los chilenos no tienen una inversión obligatoria a una tasa tan baja la rentabilidad de los fondos de pensiones es decir de los ahorros de los trabajadores en Chile ha sido de forma sostenida mayor que en el caso de El Salvador y sin embargo hay retos y demandas importantes respecto del monto de las pensiones porque Chile ha tenido una dinámica de crecimiento económico que tampoco nosotros hemos tenido y Manuel cuando un país tiene una dinámica de crecimiento económico importante también los empleos y los salarios van aumentando fuertemente en el tiempo que es el caso chileno en particular y cuando una persona se jubila compara su pensión contra su último ingreso pero el ahorro se va construyendo desde que usted entra a trabajar con salarios más bajos y si usted ha tenido la bendición de mantenerse empleado en el tiempo y de tener crecimiento en sus salarios de forma sostenida usted a lo largo de su vida laboral activa ha cotizado y ha ahorrado sobre salarios más bajos pero cuando usted llega al final de su vida está acostumbrado a un nivel de ingreso que refleja la realidad del momento y no de lo que ha pasado en el tiempo a lo que quiero llegar con esto es tanto en Chile como en El Salvador las personas tenemos la percepción de que hemos ahorrado y hemos hecho un sacrificio bastante grande en el tiempo y probablemente sea cierto pero cuando uno va a las cifras se da cuenta de que el ahorro que ha hecho si bien es importante es insuficiente como para la expectativa que la gente tiene que idealmente quisiera seguir recibiendo el 100% del ingreso que tiene en el momento de pensionarse en ese sentido yo creo que es fundamental plantear desde ya que en El Salvador tenemos un reto fundamental para dar respuesta a esa inquietud que van a tener los salvadoreños y es el hecho de que si queremos mejores pensiones necesariamente tenemos que procurar que los salvadoreños coticemos de forma regular que no es el caso porque hay mucha gente que no cotiza hay según las estadísticas un 60-70% de trabajadores que se desempeñan en el sector informal que a veces entran a la formalidad y que por tanto registran cotizaciones pero muy escasas en el tiempo eso es un reto fundamental y el otro reto fundamental es que en un esquema de pensiones que se base en el ahorro individual la clave para pagar mejores pensiones es tener una tasa de rentabilidad adecuada y esa premisa hoy por hoy en El Salvador no se está cumpliendo porque tenemos una inversión obligatoria pagando tasas como las que ya hemos mencionado hace unos momentos de cerca del 2% Una de las preguntas que surge ingeniero es fue un error la creación del fideicomiso en el año 2006 porque fue ahí donde se abrió la puerta prácticamente a que el gobierno prestara de los ahorros de los trabajadores Fíjese que esa es una pregunta bastante importante como mecanismo de financiamiento en su momento le aseguró a los ahora 160 mil personas de que había una fuente de financiamiento que aseguraba el pago de las pensiones en ese sentido uno lo puede valorar positivo en cuanto que ha cumplido ese objetivo por el otro lado cuando se creó el fideicomiso habían dos elementos que han ido cambiando en el tiempo primero la tasa de interés que pagaba las colocaciones del fideicomiso al inicio del funcionamiento del mismo eran cercanas a tasas de mercado primer elemento y segundo elemento se había establecido un límite máximo de inversión en este tipo de instrumentos hasta del 30% del ahorro del trabajador es decir de cada 100 dólares no más de 30 pero esas dos premisas en estos 10 años se han cambiado lo que en su momento era equivalente al pago de tasa de mercado ha llegado a ser tasas tan bajas como de 1.15 anual 1.25 anual eso por una parte y por otra parte el límite se aumentó en el tiempo entonces son dos condiciones que nuevamente se toman desde la visión del Estado de seguir financiándose pero sin medir los impactos que eso tiene en las pensiones de los salvadoreños invertir en deuda pública en sí mismo no es una cosa mala per se pero invertir en deuda pública a una tasa de interés que a usted de hecho le va a bajar la pensión ese es un problema los condicionamientos serían el punto donde estaría digamos el centro de la discusión las condiciones bajo las que se hace la inversión en deuda pública exactamente yo creo que ese es el tema fundamental que hay que revisar bueno vamos a hacer una nueva pausa y al regresar tenemos algunas inquietudes que nos han dejado a través del sistema de whatsapp el 76971235 que tenemos habilitado para que usted interactúe con los diferentes espacios de noticero hecho ya volvemos bueno estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este martes 15 de noviembre vamos a leer algunas de las participaciones que nos han dejado a través del sistema de whatsapp le recordamos que tenemos habilitado el número 76971235 para que usted nos agregue a sus contactos y deje ahí sus comentarios y preguntas sobre los temas que abordamos en este espacio todos los días vamos a leer la primera el primero de las participaciones en un país donde no hay empleo y además con discriminación laboral por edad subir la edad de jubilación causaría mucho daño habría que mejorar los niveles de empleo y evitar discriminación para poder ser más factible estas medidas muy buen análisis del ingeniero novelino felicidades tenemos otra participación es esperanzador contar con la sala en este caso pues es un robo a todas luces por parte del gobierno el abuso en el uso de estos fondos privados dice otra de las participaciones tenemos una más dice es justo que financiemos pensiones del 100% o más de salario de los pensionados del sistema anterior con nuestros ahorros si cuando nos jubilemos nosotros nos darán el 40% de los salarios actuales tenemos ahí algunas de las participaciones de las personas que han estado atentas a través del 76971235 ingeniero sus comentarios y valoraciones sobre lo que dicen los ciudadanos a través del whatsapp bueno yo creo que retoman básicamente las preocupaciones que tenemos el último whatsapp por mencionarlo es legítimo es legítimo plantearse esa duda estamos los trabajadores ahorrando para nuestra pensión invirtiendo invirtiendo de forma obligatoria para financiar pensiones que artificialmente son altas y digo artificialmente en el sentido de que no hay un respaldo económico financiero de dinero para pagarlas a cambio de que se reciban menores pensiones de las que uno tiene la expectativa yo creo que es legítimo balancear la mesa entre una cosa y otra respecto de lo de la inversión vuelvo a insistir no se trata acá de demonizar o de de satanizar la inversión en deuda pública lo que se tiene que buscar es un mecanismo sostenible para que los los pensionados del ICI y el INPEP que legítimamente tienen su derecho de pago lo sigan recibiendo de acuerdo a las condiciones que la ley plantea pero yo no estoy de acuerdo con la idea de que la única manera de mantener ese derecho sea afectando el derecho de otros yo creo que es importante insisto y la palabra clave es balance entre los derechos y necesidades de los diferentes grupos en nuestro país yo creo que el tema pensiones es una discusión en diferentes países del mundo el secretario técnico daba unas declaraciones en estos días y decía la reforma de pensiones es necesaria los sistemas de pensiones previsionales en América Latina están entrando en crisis no es un problema de El Salvador está pasando en Chile y ha pasado en diferentes partes de América Latina yo creo que los escenarios son los que son distintos respecto a la problemática claro el tema de pensiones Manuel siempre va a ser retador en todos los países del mundo de acuerdo a sus propias circunstancias recuerde que se trata de uno de los temas más sensitivos para las personas que cuando uno está joven no se acuerda de él pero está diseñado para cubrir estados de necesidad cuando uno pierde la fuerza física para trabajar por la edad por una discapacidad o por el fallecimiento de un miembro que proveía a la familia entonces son temas que tocan la fibra más sensible de la sociedad creo yo y por tanto siempre siempre van a haber retos porque de una forma u otra son sistemas perfectibles nada es perfecto salvo nuestro creador y por tanto siempre va a haber polémica y siempre va a haber necesidad de tener este tema en discusión pero insisto y vuelvo al tema una discusión basada en criterios técnicos y no únicamente en una visión ideológica de los mismos ingeniero le voy a hacer una pregunta que creo yo que usted dirá siempre me pregunta lo mismo Manuel ingeniero que tan sostenible es el actual sistema en las condiciones de operación que está en este momento sostenible si usted me pregunta le voy a volver a responder que es sostenible porque está respaldado con ahorros lógicamente si esos ahorros están invertidos en buena parte en deuda pública a una tasa de interés muy baja el reto principal no es que no sea sostenible sino que pague pensiones que cumplan la expectativa de los salvadoreños ese es el reto fundamental de este sistema la sostenibilidad está garantizada Manuel porque su pensión se va a pagar con su dinero y lo verdaderamente relevante insisto es encontrar mecanismos para que su dinero y el de todos los amigos que están viéndonos esta mañana pueda ser invertido de una forma tal que le asegure la generación de una rentabilidad adecuada y el crecimiento en el tiempo de ese dinero por el otro lado tenemos el reto como país de cómo vamos a financiar la deuda que ya se tiene y yo insisto eso es legítimo discutirlo desde la óptica fiscal pero no de espaldas a la realidad de la necesidad de pago de pensiones adecuadas para este nuevo colectivo entonces el reto insisto no es de sostenibilidad sino que es de suficiencia y de cumplimiento de expectativas que es fundamental también de cara a los salvadoreños bueno ingeniero hemos llegado al final del espacio de la entrevista una vez más le agradecemos que ha tomado parte de su tiempo para venir a conversar con nosotros aquí en canal 12 sobre este tema que es tan relevante para este país estoy muy agradecido con usted por la invitación y con todo lo que estuvieron con nosotros esta mañana muchísimas gracias así llegamos al final del espacio de la entrevista les invitamos a que continúen con la señal de canal 12 porque allá viene la segunda parte de noticiero hechos cuatro minutos gracias por continuar informándose en compañía de noticiero hechos estuvimos muy pendientes de la entrevista de esta mañana Manuel te lo comentaba en realidad es un tema que nos preocupa y nos compete a todos el tema de las acciones yo creo que es importante que estemos a la expectativa de las discusiones que se van a sostener en casa presidencial bajo qué términos se está negociando y cuáles son las propuestas que van a entrar a análisis en esta mesa creada por el gobierno y la representación del partido arena por ahora el gobierno es el único que ha dicho quienes están en esa mesa falta que arena define quienes son sus negociadores de un tema que me parece trascendental para el país claro sin duda y bueno como siempre la oportunidad de que nuestros televidentes puedan participar de este espacio que puedan emitir su opinión así como estamos recibiendo de igual manera denuncias ciudadanas a través de nuestra cuenta en whatsapp de hecho uno de nuestros equipos está atendiendo una de esas denuncias vamos a externar esta problemática que está afectando a una comunidad así que de inmediato nos enlazamos con Néstor Hernández hasta la zona de Santa Tecla adelante con el reporte gracias compañeros nos saludo nuevamente esta vez desde la zona de la colonia de las delicias en Santa Tecla estamos en la cuarta calle poniente donde nos han hecho una denuncia ciudadana respecto a unos hoyos que han dejado ellos decían tarea inconclusa de parte de ANDA acá en la zona sin embargo vamos a mostrarles en estos momentos que se trata de un proyecto que está realizando ANDA porque los mismos algún par de pobladores de acá del sector nos estaban confirmando que se trata de un proyecto en el cual están instalando tuberías de aguas negras acá en la colonia así que bueno vamos a ver a lo largo de un recorrido que va a ser nuestra unidad motorizada de Canal 12 varios hoyos en la colonia porque estamos hablando que es un proyecto que abarca todo el sector así que esto es lo que está sucediendo no se trata de un trabajo inconcluso hasta el momento porque no ha quedado abandonado sino que se trata de un trabajo que está realizando poco a poco ANDA pero si nos han dicho de que algunos días vienen otros no y existe cierta incertidumbre de parte de la población acá en la colonia Las Delicias así que en estos momentos vamos a iniciar el recorrido de nuestra unidad motorizada bueno iniciamos el recorrido con la unidad motorizada de Noticiero Hechos para que usted pueda comprobar cómo se encuentra el tráfico y cómo afecta el tránsito también en el sector de Santa Tecla esos trabajos que está haciendo la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados decía Néstor y importante la aclaración que decía no son trabajos inconclusos sino que no se están desarrollando de forma constante es decir los trabajadores no llegan todos los días según los datos que nos daban esto increíble que los ciudadanos tengan que decir eso ¿verdad? días vienen días no no se imaginen el riesgo que esto puede representar para un niño por ejemplo que quiere salir a la calle a jugar para un adulto mayor que de repente no pueda observar para una persona no vidente ¿verdad? que ya hemos registrado casos acá de personas no videntes que pues se han ido a cualquiera de estos orificios y han resultado con lesiones graves o también lo que ha ocurrido en otras ocasiones los automovilistas porque en determinado momento la visibilidad no es buena y se puede caer en uno de estos agujeros ya vimos lo que ocurrió en la vez anterior allá en la zona del viendo para el Matazán la semana pasada muy reciente que cayeron en una de las zanjas que habían abierto los trabajadores también en ese sector en otro municipio allá en Soyapango miren desde que inició el recorrido no los hemos contado pero fácilmente serán unos 7 si prácticamente todos los varios pasajes de esta colonia estarían con estos hoyos pues al final los tienen que realizar porque están trabajando pero sorprende muchísimo que el trabajo no sea constante quien sabe cuantos meses ya estén sobre estas labores o cuantas semanas así que es importante que Noticiero Hechos también sea plataforma para poder denunciar y llamar la atención de las autoridades para que agilicen realmente si seguro que están afectando muchísimo a las personas de esta colonia y tal vez que busquen otras medidas de señalización del peligro que representa estos orificios en la calle porque la línea maría que vemos en cada uno y las ramas si y las ramas no son suficientes sobre todo en la noche como ya mencionábamos automovilistas personas personas caminando personas en bicicleta pueden tener un accidente grave incluso vemos la línea maría ya reventada miren y prácticamente hay zonas hay calles que queda libre medio carril si no es que menos entonces obviamente esto complica bastante la situación y esperemos que si se trabaje rápido generalmente cuando se trabaja en una calle se espera sea en el menor tiempo posible bueno datos importantes gracias a las personas que nos enviaron el dato para darle seguimiento a esta denuncia recuerde que está habilitado el 76 97 12 35 para que usted también deje ahí problemas que está enfrentando en su comunidad en su colonia o en su barrio para que como noticiero hechos también podamos darles ayuda y poder denunciar y poner ante la opinión pública lo que está ocurriendo y en este momento les decíamos en Honduras hay un desplazamiento de la fuerza trinacional una fuerza creada por Honduras El Salvador y Guatemala y que hoy está siendo desplegada así es uno de nuestros equipos da cobertura nos enlazamos nuevamente con Raquel Herrera que nos tiene los detalles adelante Celina Manuel muy buenos días nuevamente ya estamos en territorio hondureño a unos minutos de llegar a la sede donde hoy los presidentes de los tres países del triángulo norte darán pues el lanzamiento oficial de esta fuerza trinacional decirles que ya hemos visto una gran cantidad de elementos policiales también de la fuerza armada desplazándose hacia territorio hondureño por supuesto este lanzamiento contará con elementos de la policía nacional civil tanto de Honduras como de Guatemala y El Salvador Manuel habrá que esperar que dicen los presidentes recordemos que estará Jimmy Morales estará también Juan Orlando Hernández y el presidente Salvador Sánchez Hered en este despliegue de esta fuerza policial que forma parte de los procesos de cooperación con Estados Unidos recordemos que en el triángulo norte de Estados Unidos está invirtiendo un estimado de 750 millones de dólares pero a cambio quiere una lucha más frontal contra el crimen de parte de los gobernantes de estas naciones ese es un elemento importante y de hecho Manuel déjame contarte que el canciller Hugo Martínez le dijo recientemente que parte de este dinero que va a desembolsar Estados Unidos en el tema de la alianza para la prosperidad una parte iría también destinada al tema de esta fuerza trinacional que se va pues a desplazar ya en territorio de los tres países estos elementos que van a anunciar ahora los tres presidentes de los gobiernos tanto de El Salvador o en Honduras como de Guatemala van a estar trabajando activamente en el combate contra el crimen no solamente contra las pandillas sino también en otras flagelos que atacan a estos tres países Manuel bueno gracias a Raquel Herrera vamos a estar pendientes del reporte que nos vas a brindar nos ayuda que este es uno de los temas fuertes no solo en El Salvador sino en toda la región centroamericana para este día así es nos quedamos pendientes de esa cobertura Raquel nos enlazamos más adelante perfecto bueno ahí teníamos a Raquel Herrera desplazándose a Ocotepeque en Honduras donde va a ser el despliegue de esta fuerza trinacional una fuerza importante para el combate de la criminalidad en la región centroamericana importante que aquel dicho que dice la unión hace la fuerza al final creo que es una iniciativa que si bien es cierto es impulsada por Estados Unidos y por la cooperación que está realizando a través de estos fondos pues sería bien que también otros países centroamericanos tomen en cuenta no solo el Triángulo Norte sino también pues Costa Rica y demás para poder unir fuerzas de hecho creo yo que la cooperación se centra en el Triángulo Norte porque son los países que tienen mayor problema con violencia y con delincuencia recordemos que Nicaragua y Costa Rica no tienen la misma situación que tiene Honduras, Guatemala y El Salvador en cuanto a la incidencia de pandillas en cuanto a la incidencia del narcotráfico la situación es diferente para estas naciones Nicaragua tiene por hoy una de las situaciones más estables en cuanto a criminalidad Costa Rica pues ya sabemos que es diferente el panorama totalmente al resto de la región y es por eso que la cooperación se está centrando en el Triángulo Norte los tres países que tienen mayor problema y que tienen incluso mayor migración hacia los Estados Unidos Interesante bueno igual la cooperación no está de más para que hoy se unan y retomen me imagino yo fuerzas o experiencias Vamos a estar muy pendientes de este tema enlazándonos más adelante con Raquel Herrera y bueno de hecho también presentándole los detalles de los resultados de este encuentro en nuestras próximas emisiones de noticias pero también queremos comentarle que el Ministerio de Economía junto a la Embajada de China a Taiwán realizaron la segunda charla magisterial tendencias internacionales e importancia del tema de empaques este es otro tema que vamos a estar abordando más adelante esta es una muy buena noticia usted se preguntará por qué están poniendo trabajadores a personas que a diario transitan por San Salvador porque déjeme decirle que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó en la reunión de ayer que las personas que obtengan como aguinaldo una cantidad que no sobrepase los 503 dólares va a estar exento del impuesto sobre la renta es decir que le van a dar su aguinaldo íntegro esto me parece que es un dato importante que va a ayudar a las personas que están pendientes ya de las festividades de fin de año y que están también pendientes ya de recibir su aguinaldo si ahora esto si los diputados aprueban como todos los años se hace un decreto que contempla esta iniciativa para que la propuesta logre el aval en el Congreso y pues bueno lo que se necesitarían en este caso son 43 votos y por ahora ya el dictamen cuenta con la firma de todos los partidos políticos representados en la Comisión de Hacienda lo que indica pues las personas que reciban menos de 500 dólares de aguinaldo pues lo van a recibir íntegro no les van a hacer el descuento del impuesto sobre la renta que bueno porque es un dinero que pues lo utilizan muchas personas de ahí guardan para el pago de las matrículas escolares también para pues comprar la cena navideña que al final de cuentas decimos es importante porque es un tiempo para poder compartir en familia o con las amistades con los seres queridos parte de los temas que hemos presentado en esta emisión de noticias en detalle pero bueno también los hechos violentos siguen generando noticias así es situaciones que han ocurrido en diferentes puntos del territorio nacional entre ellas les comentamos que un pandillero murió tras un enfrentamiento armado registrado entre agentes policiales y delincuentes según la policía nacional civil elementos de la corporación realizaban un patrullaje preventivo en el distrito de Italia jurisdicción de Tonacatepeque cuando fueron atacados a tiros en el hecho un agente resultó con heridas y fue trasladado a un centro asistencial esto forma parte del panorama que hemos tenido en estos últimos días que ha habido un repunte de hechos violentos en el que incluso elementos de la policía nacional civil han resultado muertos si de hecho en este caso el agente que resultó con heridas y fue trasladado al centro asistencial la policía nos ha dicho que la condición de salud de esta persona es estable y es importante destacar que las autoridades policiales registran más de 500 enfrentamientos solo en lo que va de este 2016 pero bueno también hay más noticias que compartir con ustedes la asociación nacional de la empresa privada se muestra satisfecha tras la resolución de la sala de lo constitucional que declara inconstitucional las reformas a la ley de autónomas que excluyó la representación de sus miembros en instituciones como ANDA CEPA entre otras es importante mencionar que en el 2012 se aprobaron una serie de reformas que dieron potestad al presidente de la república para decidir quienes representarían al sector privado en las instituciones autónomas bueno esto es parte de las informaciones esto que tiene que ver con la sala de lo constitucional que ya no detallaba Célida pero tenemos otros datos el ministerio de economía junto a la embajada de China-Taiwán realizaron la segunda charla magistral tendencias internacionales de importancia del tema de empaques el evento estuvo a cargo de Tony Su un experto en temas de empaque y embalaje y fue dirigida a sectores de alimentos y bebidas químico-farmacéuticas cosméticos textiles y confección con este proyecto se busca impulsar la exportación de productos salvadoreños y que empresarios estén al tanto de las tendencias mundiales adaptados a las diferentes necesidades de los consumidores y mejorar y mejorar sus empaques tenemos para esta charla confirmada un total de 160 empresas de diferentes sectores todos priorizados en la política de transformación productiva aquí lo importante es cómo aprender a generar nuevos empaques de los productos cómo agregarle valor y cómo incrementar las exportaciones sobre todo pero también para el mercado internacional estas capacitaciones son gratuitas el día de mañana vamos a tener talleres a nivel de artesanías textiles alimentos el sistema 911 de la policía nacional civil detuvo a tres sujetos que se conducían en un vehículo con reporte de robo este hecho ocurrió sobre la avenida Avernal y la calle San Antonio Abad a los sujetos se les incautó dos armas de fuego el vehículo tenía reporte de robo desde el pasado 7 de noviembre y tras un allanamiento en la calle San Antonio Abad la fiscalía general de la república incautó al menos 22 propiedades del exdiputado Wilber Eliu Martínez el político cumple una condena de 29 años de cárcel en Estados Unidos desde el año 2006 a continuación tenemos detalles de este caso que generó mucha expectación en su momento y que fue escandaloso también identificaron y localizaron 22 inmuebles vinculados al exdiputado del extinto partido Acción Popular PAN William Eliu Martínez La unidad fiscal especializada de extinción de dominio procedió a la incautación de las propiedades del expolítico sentenciado a 29 años de cárcel en el año 2006 por un tribunal estadounidense tras ser hallado culpable de trasladar 5 toneladas de cocaína por medio de una organización de narcotraficantes dirigida en Guatemala por Otto Herrera Estos inmuebles al parecer fueron adquiridos de manera ilícita es decir resultado del narcotráfico y el lavado de dinero Hemos encontrado incluso las típicas características de un inmueble que tiene o está vinculado al narcotráfico con salidas paralelas alternas en la parte de atrás con oficinas hemos encontrado una pequeña caleta en una oficina En El Salvador se mantiene abierto un proceso en su contra por el delito de narcotráfico Simultáneamente se realizaron procedimientos en Ciudad Arce San Pedro Mazaguad y en San Salvador en un hotel ubicado sobre la calle San Antonio Abad quien según Meléndez quien llegó a constatar los procedimientos la inversión ronda el medio millón de dólares El objeto de incautar estos bienes es quitárselos al procesado al investigado Ahora pasarán a manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes y es allí donde se decidirá cómo serán utilizados Los bienes pueden ser subastados o los bienes pueden ser destinados a una institución como la Fiscalía como la Policía Nacional Civil incluso El fiscal va más allá anunció que va tras propiedades de políticos y empresarios vinculados a casos de corrupción es decir que los bienes ilícitos pasarán a manos del Estado salvadoreño Con lavado con narcotráfico y todos aquellos delitos que tengan que ver con origen ilícito a partir de este día vamos contra todos esos bienes y los vamos a incoctar formalmente bajo proceso previo de extinción de dominio En la lista de los procesos abiertos están las propiedades del expresidente Elías Antonio Saca el fallecido Francisco Flores el empresario Horacio Ríos y el exdiputado Roberto Silva entre otros Nosotros vamos a recuperar independientemente de las penas que se le puedan imponer a un imputado en el proceso penal paralelamente el proceso de extinción de dominio es aparte paralelamente por lo tanto nosotros vamos a ir a rescatar todos los casos que estén como por ejemplo este inmueble Las investigaciones son extensas dice el fiscal general incluso podrían alcanzar a terceros o aquellas personas llamadas prestanombres todos vinculados a delitos de corrupción Con imágenes de Denis Bolaños informó Azucena Sandoval Bueno pero vamos a hacer un recuento de este caso La fiscalía inició la incautación de 22 propiedades y bienes del exdiputado William Eliu Martínez quien fue condenado en Estados Unidos como ya les decíamos por el delito de tráfico de drogas El ex parlamentario del desaparecido partido Acción Nacional fue encontrado culpable de conspiración para producir y distribuir droga Los fiscales estadounidenses le atribuyeron al expolítico salvadoreño el haber trasladado desde 1998 5 toneladas de cocaína a ese país La administración contra el control de drogas de los Estados Unidos lo detuvo en Panamá el 12 de noviembre de 2003 y fue extraditado a los Estados Unidos donde en el año 2006 un juez federal lo condenó a 29 años de prisión Esta es la fotografía de la persona de la que estamos hablando Y el próximo lunes se conocerá si el ex ministro de la defensa Atilio Benítez se enfrentará a los tribunales La comisión de antejuicio que estudia su caso también verá las acusaciones presentadas por la fiscalía y los argumentos de la defensa Eso significa que más allá de los argumentos que se hayan planteado en el requerimiento si de la prueba que nosotros hemos recabado resulta que no son sostenibles ni fundamentados entonces significa que la comisión tendrá que tomar una decisión que no existe lugar a formación de causa En desarrollo vamos con el reportero Luis López que nos tiene datos de última hora Adelante Luis Buenos días compañeros en los estudios efectivamente nos encontramos sobre el boulevard Monseñor Romero en el sentido que viene del boulevard de los próceres hacia Santa Tecla aquí ocurrió hace algunos minutos este accidente de tránsito donde precisamente este automóvil estaba estacionado debido a que tenía desperfectos mecánicos entonces puso uno de los colos de señal para evitar ser colisionado sin embargo otro automóvilista no se percató de que estaba estacionado el vehículo e impactó en la parte trasera como pueden ver de este automóvil que es utilizado como una escuela de manejo bueno el conductor salió levemente lesionado en estos momentos la policía se encuentra realizando los trámites necesarios respectivos en lo que se refiere al accidente de tránsito también ya vino la agencia bueno de seguros del otro automóvilista del vehículo color negro como lo pueden ustedes ver ahí que fue prácticamente el responsable de impactar en este vehículo que se dedica a la escuela de manejo así como repetimos estaba estacionado por algún desperfecto mecánico por el momento el tráfico es bastante fluido en esta zona ya que solo un carril está ocupado y es el sentido que viene de los próceres hacia Santa Tecla este es el reporte que tenemos para nuestros amigos de Noticiero Hechos buenos días buen día Luis gracias por el reporte y nada más reiterar ahí el llamado para las personas que todavía van a circular en los próximos minutos ahí sobre la Monseñor Romero muchos de los accidentes y lo comentábamos acá mientras observamos las imágenes se siguen registrando también por la misma curiosidad de las personas que van circulando por ahí que se quieren detener para ver qué es lo que ocurrió que si hay una persona lesionada que si como quedó el vehículo ahí pueden generar otro accidente de tránsito así que mucha precaución y paciencia para los conductores nos enlazamos ahora con Azucena Sandoval que también nos tiene información importante adelante Azucena hola muy buenos días efectivamente estamos relacionado a la agricultura para hablarnos un poco sobre estos planteamientos me acompaña justamente el director de redes Carlos Cotto buenos días buenos días en esta ocasión como fundación redes estamos mostrando los resultados del estudio que hacemos el seguimiento presupuestario el paquete agrícola continúa siendo un tercio del presupuesto agrícola pero hay poco o casi nulo destino del recurso del ministerio a la promoción de la transición de nuevas formas de agricultura como la agroecología ya que buena parte de lo que se invierte ahora todavía se hace en el paquete químico y que a partir de un destino de esa inversión a nuevas formas de agricultura permitiría una mejor adaptación al cambio climático además también resaltar que el porcentaje de mujeres que está atendiendo a través de este programa pues ha ido poco a poco incrementando todavía no llega al nivel óptimo pero sí podemos reconocer que ha incrementado bien muchísimas gracias importante la información y la temática que se va a estar abordando en esta oportunidad por supuesto nosotros la vamos a estar ampliando en la emisión del mediodía regreso a la señal buenos días gracias Azucena Sandoval por este reporte sobre agricultura vamos a ir a una pausa comercial pero recuerde que todavía tenemos más para usted falta más noticias del deporte del espectáculo y también sobre el clima ya volvemos en este momento nos vamos a enlazar hasta el ministerio de medio ambiente y recursos naturales con Antonio Valladares te escuchamos así es muy buenos días compañeros en el estudio un gusto saludarles nuevamente como ya veíamos a tempranas horas un verdadero espectáculo poder ver la super luna que ha cautivado a muchas personas no solo en el país sino alrededor del mundo pero esto también tiene repercusiones en el medio ambiente en este caso específicamente en las mareas que se pueden estar generando en las próximas horas en nuestro país y para hablar un poco acerca de eso nos encontramos precisamente con Francisco Gaviria quien es oceanógrafo en el ministerio de medio ambiente y recursos naturales y nos va a explicar un poco más acerca de las mareas que se pueden esperar y cuáles serían las afectaciones que podría tener esto en la población bienvenido a noticiero hecho si nos puede explicar un poco más acerca de eso buenos días precisamente debido a que el día de ayer estuvimos en luna llena el día 14 hubo luna llena y perigeo es decir la luna estaba más cerca de tierra que es la famosa super luna esta semana y principalmente martes miércoles jueves y viernes habrán mareas vivas mareas vivas significa cuando el rango de marea es decir la diferencia de altura entre marea alta y marea baja es mayor de hecho la gente del mar sabe bien que cuando las mareas bajas son negativas son días de mareas vivas que como ustedes pueden observar en esta gráfica tenemos mareas negativas durante estos días las alturas que se prevén para estos días son 2.5 del lado en la sección de Cajutla y 3.8 en la unión con valores intermedios en la libertad y Puerto del Triunfo la recomendación que se está dando es que durante marea alta que será entre las 3.5 de la madrugada y 3.5 de la tarde tengan precaución porque obviamente habrá inundación en la línea de costa es decir aquellas secciones de línea de costa en donde la gente ha construido en la línea de costa llámese Cajutla El Espino Tamarindo San Sebastián La Tirana todas esas secciones de línea de costa se verán inundadas entre 3.5 de la madrugada y 3.5 de la tarde ¿Las velocidades que se esperaría del oleaje para las próximas horas? Sí en cuanto al oleaje en línea de costa este está normal tiene alturas entre 0.8 y 1 metros velocidades entre 35 y 50 kilómetros debido al ingreso del frente frío que han anunciado los compañeros de meteorología se podrían haber condiciones de riesgo en la navegación en aguas profundas ¿verdad? porque si el viento alcanza los 30 kilómetros por hora se puede generar el mar picado en aguas profundas muchas gracias por su tiempo esta es la información ya sabe tomar las recomendaciones necesarias si usted tiene pensado durante estos días poder visitar las costas del país pues tómelo en cuenta para que no sea víctima de algún percance esta es la información que les tenemos por el momento compañeros recuerde en la siguiente emisión por supuesto le estaremos ampliando más detalles feliz mañana gracias gracias Antonio feliz mañana para ti también hay que tomar en cuenta que la normalidad de las olas para nuestro país ronda por los unos 50 metros y escuchamos el reporte hay olas hasta de 3 metros sobre todo en horas de la madrugada así que hay que tener mucha precaución y tomar en cuenta si realmente vale la pena realizar esas actividades o si se puede realizar pues en otras horas del día que no se corra tanto riesgo vamos a mantenerlo saltando también porque se espera para los próximos días esta situación de relaje continúe de la misma manera además hay que sumarle el frente frío que se acerca al territorio por supuesto las ráfagas de viento o vientos ocasionales también que esto estará pues afectando también a nuestro territorio nacional Bandesal dos años apoyando el desarrollo de la Mipime Bandesal el banco que transforma a El Salvador en información económica la superintendencia de competencia solicitó a los diputados la exoneración de impuestos para la importación de 12 mil toneladas de frijol rojo para respaldar la producción nacional sin embargo los parlamentarios pedirán un informe al ministro de agricultura la petición fue conocida en la comisión de hacienda de la asamblea legislativa de esta semana para prevenir una posibilidad si la producción nacional no logra abastecer el mercado y evitar que los precios se nos vayan a disparar y afectar a la población el ministro de agricultura tiene que justificar específicamente en números cuánto es la producción nacional de frijol cuánto es el consumo de frijol para poder tener un detalle que nos permita no quedar en desabastecimiento de frijol estamos pendientes de la información que nos lleva hasta ocotepeque allá en honduras donde se está desarrollando el despliegue de la fuerza trinacional esta fuerza que estará compuesta por elementos de honduras guatemala y el salvador que forma parte de la cooperación con estados unidos estamos estableciendo contacto nuevamente con raquel herrera que ya ha llegado al lugar donde se genera la noticia y desde ahí nos estará compartiendo el reporte la invitación es a que usted se mantenga pendiente tanto de nuestras redes sociales como de nuestras próximas emisiones de noticias donde le traeremos todos los detalles de lo que ocurre en honduras así es esto es en ocotepeque honduras donde se está desplegando la fuerza trinacional se espera la presencia de los tres presidentes de esta parte de la región centroamericana honduras guatemala y el salvador recordemos como le decía que esto es parte de la cooperación estados unidos está invirtiendo en el triángulo norte un estimado de 750 millones y parte de ese dinero va para darle los elementos necesarios para que esta fuerza pueda actuar en el combate del crimen así es estamos tratando de establecer comunicación con raquel herrera para que nos comparta los detalles justo antes de terminar esta emisión a ver escuchamos así es muy buenos días para toda la audiencia de hecho saben que ha estado pendiente de la información que se desarrolla desde honduras la conexión con raquel herrera hasta ocotepeque en honduras esto es algo que está ocurriendo las imágenes son en tiempo real y es por eso que tenemos algunos problemas de conexión pero lo importante es que usted tiene la noticia en desarrollo un dato muy interesante que estoy captando en esos momentos es que son 600 kilómetros de fronteras los que se protegerán según indica el presidente de honduras quien también se sabe pedirá a estados unidos méxico y colombia unirse a este esfuerzo ya manuel nos estaba mencionando que obviamente se está tratando de combatir la delincuencia y pues el narcotráfico de igual manera así que bueno se estará de alguna manera pidiendo también el apoyo de parte de estas naciones así es información de la que estamos pendientes bueno ya son las 8 de la mañana con 35 minutos vamos a saludar a nuestros compañeros de Hola El Salvador que llegan con toda la diversión en este martes 15 de noviembre compañeros que tal como amanecen en este día hola buenos días buenos días buenos días buenos días que onda es linda meme lore manu y por supuesto mi querida madre sería magaña hoy vamos a estar hablando de algo super chivo porque bueno no solamente hay que estar fitness por salud sino que también muchos lo han tomado por moda así que ¿por qué lo hacen ustedes? ¿por qué vos vas al gimnasio por moda o por salud? por salud por salud por salud por la dos por la dos por salud ¿por qué lo hace? por salud de hecho yo compartía porque muchas personas me dicen te veo más delgada en realidad no he bajado nada de peso es solamente un cambio de medidas por ahí y bueno eso vamos a estar hablando con un experto y fíjense que bueno realmente comienza con una moda pero después termina siendo como por salud ya uno se siente mucho mejor y bueno eso vamos a estar hablando y también el juego ¿saben deletrear? ¿saben más o menos? sí ese y sí perfecto y eso vamos a estar jugando algo que no se tiene que perder el collar de la Gille el collar de la Gille pero bueno eso y muchas cosas más así que quédense con nosotros Lore venganche para acá que vamos a divertirnos al máximo nosotros nos despedimos gracias por haber sintonizado Noticiero Hechos en este martes será hasta mañana siempre a las 5.30 de la mañana les esperamos siempre con la información nacional e internacional más relevante